Pero quiero empezar, bueno, Scratch Bandicoot, que eso siempre mola. Pero sí, live stream, estamos en Twitch y en Youtube y en cosas haciendo live stream de cosas, y ya han implementado esto. Trailer del Spiro, para empezar. Uff, la he fastidiado con la pantalla verde, sabía que no tenía que haberle tocado. Mientras está esto, lo voy a cambiar. Me estoy liando. ¡Pero trailer! Y ahora quitaré esto de ahí. No tenía que haberle tocado. Vale, apenas se ve, pero no, no, lo estoy empeorando. Voy a tener que hacer físicamente una cosa, porque tiene una pequeña arruga, la pantalla verde, y esto no me va a servir para nada, cambiarle los valores. Entonces, lo que me va a servir es arreglarlo físicamente. Pero mientras vamos a continuar con la cosa de continuar en Crash 3. Dime que ya está. Ahora sí. Es que... El problema de la pantalla verde es que está en medio de las cosas, y cuando intento pasar por ahí a veces le doy un golpe y a veces se descoloca. Buena forma de empezar. Y ahora, a morir muchísimo. Y, aparte, y esto es nuevo, tenemos contador de muertes. Por live stream. Así que, cuando muera... Bien, sigue funcionando, no se ha estropeado, debería hacer esto e ir aumentándolo. Pero va a ser por live stream porque no llevo la cuenta en total de todas las muertes que llevamos, pero esto ayudará a llevar la cuenta de las muertes. En Youtube están poniendo en los comentarios las muertes por juego. Así que mirad, para no tener que molestarnos tanto, cuando muera, subiré el contador de muertes y ya está. Está un poco en medio de los botones de cargar y guardar, pero supongo que durante el juego no estará en medio de nada. O eso espero. A lo que íbamos, no me acuerdo por dónde nos quedamos. Pero... Oh, partida acuática, por supuesto. Ah, sí, hicimos la partida secreta esta de Dynomite. Hicimos la ruta secreta. La partida ultra secreta. Y creo que podría ser aquí donde hay otra partida secreta. Así que por qué no hacerla ya, que es lo peor que puede pasar. Empezaremos por los secretos. Y luego ya digo, cuando muera intentaré darle, pero a ver, espero que no se me olvide. Pero así se podrá llevar la cuenta más fácil y eso es bueno. Y mientras me estoy dando cuenta de que en el live stream no, eso está mejor. Vale, nada, estoy yo a mis cosas con el live stream. Si esta partida la detesto, de hecho detesto todas las partidas estas de las motos, pero cosas mías... Puede que sea aquí donde hay otra partida secreta o es en otra... o es en la cuarto grupo de niveles. Pero no estoy haciendo las cajas ni estoy buscando la ruta secreta. Si no, ya volveré a esta partida cuando le toque. Pero es que me parece que puede ser que estén en esta partida. Tiene pinta. Flonk. Si lo es. Es aquí, Dios, las dos partidas secretas seguidas. Hay que darle al cartel del alienígena. Y ya está, luego haré esta partida, la detesto. Pero esto tampoco está mejor porque solo hay dos partidas ultra secretas. Así que esta es la otra del agua. Y hay tiempo. Y hay cajas. Aunque... Esta partida tiene esta cosa especial. Que hay nitros al principio. Tengo... Una teoría de cómo poder hacerme un buen tiempo en esta partida completamente ilegal. Pero necesito un uka uka, así que debería morir mucho. A lo que íbamos. Uy, a lo mejor cuando me coja el tiempo las reinician las cajas y no me valga de nada. Tengo que cogerme todas las cajas y esta partida es un poco... Libre, joder. Bien, empezamos bien. Anda, mira, espérate. Muertes. Pero la coña es que hay una caja de nitroglicerina, de explotar las nitroglicerinas al final. Y hay que ir y volver. Pero creo que a lo mejor para conseguirme el tiempo, la reliquia de platino, puedo hacerlo usando trampuzas. Y eso siempre mola. Joder, que bien vamos. Se me va a olvidar darle a esto todas las veces. Me tengo que acostumbrar ahora. Bien, empezamos guay. Con tranquilidad. Vayamos por aquí mismo, no veo por qué no. Salvo por esas bombas. También hay un salto muy entretenido que hacer ahí, que me lleva de camino a cuatro bombas. Eso es interesante. ¡Oh, checkpoints! Pues mira. Eso es bueno. Esto es... Hay que hacerlo a la vuelta. Las nitros están 100% en medio, nada. Vayamos por la derecha, creo que era, y luego por la izquierda para volver. Aunque técnicamente sea a la derecha también, porque estaremos yendo al revés. Las bombas aquí están puestas en sitios muy coñones. Pero la partida en realidad no es muy grande. Tenemos otro checkpoint aquí. Esta caja la puedo coger ya, aunque también se puede coger después del salto. Pero yo cojo las cosas. Nada, esto está puesto para que lo cojas a la vuelta. Pero yo por si acaso voy cogiendo todo, ya que tengo que coger todas las cajas de todas formas. Porque queremos gema. Porque partidas secretas. ¡Ah! Bien, 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 bien. Mierda. El sonido de las muertes no está del todo sincronizado, pero he hecho lo que he podido. Porque tarda un tiempo en actualizarse cuando yo le doy al botón. Eh, tranquilo. Pero sí, muchas muertes siempre es bueno. Por cierto, hoy va a ser el último día de crash en una temporada. Porque mañana es la actualización de Overwatch. Y mañana sí que voy a jugar a Overwatch. Ya no más crash. Aunque aparte esto ya es mucho crash muy seguido. Esto es... ¡Ah! No recordaba el tiburón. Hola, tiburón. No me acordaba de ti. Una nueva cosa que tener en cuenta. Ese checkpoint debería cogerlo. Pero vamos a coger esta línea de cajas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que ocurre es que estoy esperando que me den... Un uca uca. Y no me van a dar... Ahí está la caja de la exclamación. De las... Nitros. Así que debería romperla cuanto antes. Así podré avanzar con ligeramente más libertad. Cogeré esto antes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? De hecho... Tengo que coger todas las cajas. Tal vez debería cogerlo a la vuelta. Lo de la nitro. Sin prisa. No tenemos prisa. Anda. Estamos volviendo ya por aquí. Hacía un círculo. Hacía como una forma de nueve. No me había dado cuenta. O sea que sí. Voy a por las... Voy a por las nitros. Y ya buscaré las cajas que faltan. Pero... Uh, tiburón. Pero... ¿Dónde estaban las nitros? Me las he perdido. De vista. No tengo... Creo que era por aquí. O eso espero. No. Es eso de ahí. Me he llegado a alejar mucho más de lo que pensaba. Vamos a hacer esto lo primero. Va a ser lo mejor. ¡Auch! Bueno, estoy aquí al lado. Antes de que me se olvide. Dios, porque no recuerdo dónde aparezco ni dónde estoy. No tengo... No tengo conciencia de dónde estamos. Vale. Esta va a ser la buena. Voy un poco ladeado, lo cual no es ideal. Una intento más. Este sí que va a ser el bueno. Girar en el aire hace que me abulte más. No me está ayudando. ¡Quiero esa estúpida caja! Pero el juego no quiere. Y no puedo hacer nada para evitarlo. Vamos a ir rectito, tranquilamente. Pero yo recuerdo que en la Playstation había una especie de truco para poderse pasar esta partida a la contrarreloj en un segundo o dos segundos o algo así. En la que podías utilizar las olas para saltar encima de las nitros, pero eso va a ser complicado si no lo han cambiado. Claro que todo puede ser. ¿He contado esa última muerte? Ah, y decirme si me acabo de saltar una muerte o no, que no estoy seguro. No estoy atento a veces para darle a lo de las vidas. Así que a lo mejor va a estorbar más que va a ayudar el contador ese de muertes. Tal vez lo cambie de sitio. Me parece que está un poco estorbando ahí en medio cuando aparecen los botones. Pero mientras me decís, lo voy a poner en la derecha. No del todo a la derecha porque eso va a llegar a dos dígitos rápido. Bien. Pero confirmadme si me he saltado o no una muerte. Creo que le has dado, le has contado. Vale. Ya digo, no tengo recuerdos. Esto va a ser difícil. Vale, no. Tengo que hacer el salto girando. Pero... El problema es que me tenía que haber dejado un checkpoint para después de haber hecho lo de la nitroglicerina. No saltes tanto para el lado. No pensaba que ibas a saltar así. De hecho, tengo que sumar dos. Esta vez sí que no he contado. La anterior. Al haber pensado que sí le había dado a la otra, ya se me ha olvidado la actual. Ya está. No, seis. Ya está. No pasa nada. Joder. Curioso, no ha explotado. Ok, sigo vivo. Ya está dado dos veces. Ahora sí, me tenía que haber guardado un checkpoint sin haberle dado. Eso va a ser un gran fallo. Aunque solo me quedan 20 cajas. Pero el problema es la del salto ese de después. Vamos a hacer esto rápidamente. Ouch. ¿Y esa caja? Hay que cogerla después del salto porque te hundes. Un poco en el agua. No, así. Así seguro que no. Para esa caja vamos a estar un ratico. El truco de las nitros todavía funciona. Buaf. Eso sí, va a costar más tiempo que a lo mejor hacer la partida normal. Yo aviso ya. Ah. Porque hay que utilizar las olas para saltar por encima de las nitros y es complicado. Bien. Ya tengo esa caja. Y aquí me falta una. Pero recuerdo que esta partida era la típica de tener un segundo y pico en la contra del reloj por eso. Porque se podía saltar por encima súper bizarramente. Ah. Y pasabas de la partida. Pero sí, las cajas hay que conseguirlas de todas formas. Y me estoy dejando la más complicada para la última. Lo cual no es una idea inteligente. No la última. Aún tengo ahí otras. Pero este salto es entretenido siempre. ¡Ah! Mierda. Mátame. Y cuando, por cierto. Y cuando me respawnes y me das un uca uca, pues a lo mejor ya no tengo que hacer eso. Claro que... Mi teoría de utilizar un uca uca. Para engañar a la partida no va a funcionar. Porque si no, ¿qué me impide ahora que acabo de destruir las nitros volver hacia atrás, coger el tiempo y llegar hasta la meta y punto? Tiene que respawnear las cajas, cogerse el tiempo. Si no, a lo mejor puedo hacerme el tiempo ahora mismo y ya está. Dejadme hacer una comprobación por la ciencia. No estoy seguro si en esa última muerte le he dado al contador o no. Voy a estar así todo el rato. Ya he destrociado las nitros. ¿Qué me impide coger el tiempo o el reloj? Que no aparece el reloj. Esa es la cosa. Vale. Ya está descubierto el porqué. Han pensado en eso. Yo solo quiero intentar engañar al juego, pero el juego no me deja. Es más listo que yo. Cojamos cosas así al azar. Pero aquí en esta partida no va a haber un uca uca. Estoy... Mi teoría ahora mismo es, si me matan mucho, ¿me pueden dar algún uca uca? Porque en ese caso sí que puedo coger el tiempo y comerme las nitroglicerinas, que ya no tienen ninguna repercusión. Y entrar con el tiempo. Si no, tengo que intentar hacer el salto misterioso de las olas. Y es difícil de hacer. Vale. Esto ha estado mejor esta vez. La complicada, una de ellas, por lo menos ya está cogida. Ahora el resto de cajas son más fáciles, salvo la que tengo que saltar muchas veces. Diez cajas. Esto, creo que las que me quedan son facilillas dentro de lo que cabe. Así que no pasa nada. Sigo pensando que la otra partida es más complicada que esta. Lo único aquí es la contrarreloj. Pero la contrarreloj se puede chetar. Se pueden usar trucacos para superarla. Ahora veamos si somos capaces o no. Cae encima de la caja, bien. Siete. Se pueden hacer trampuzas. Y eso es lo que estoy queriendo. A ver si muero mucho como para poder hacer trampuzas. Pasa un problema. Que creo que voy a tener que volver a entrar usando el secreto para poder hacerlo. Tres. Aquí no hay. Cuida el tiburón que me había olvidado de él. Ahí hay dos. Me falta una. Ah, y hay dos tiburones ahí. No, es solamente un tiburón. Que son suficientes. Tiburones como para matarme. No me hacen falta tres. Vaya. De todas formas aún me falta una caja. Aparte de esta. Tú tranquilo. Aquí no hay nadie. Tira. Tira. Ahora busquemos la caja misteriosa que nos falta. Porque la he olvidado. Ahí no hay ninguna caja. No son boyas. ¡Ah! Vaya. Me he saltado esta. Vale, no. Ya está. Vale. Perfecto. Fácil. La gema ya básicamente está conseguida. Ahora el problema va a ser la contrarreloj. Y que lo que más tardaremos será intentar hacer, ya digo, trampuzas para que poder entrar con tiempo falsamente, artificialmente inflado. Pero estoy seguro de que... A ver, la coña era coger el tiempo. Entonces estas olas te impulsaban por encima de una forma rara. Podías saltar como por encima de ellas. Pero va a ser complicado de narices hacerlo. Era complicado de narices hacerlo, pero ahora más todavía. Porque cuanto más años, menos habilidad en los juegos. Así que he perdido el toque. Aunque esta caja ni siquiera me la hice yo. Ya digo, el juego no era mío. La runa del tiempo. Hot Coco hecho. Si solo pudiera volver a entrar desde aquí, pero va a ser que no. ¡Dando el 102%! Mentira. Bueno, sí, pero con las dos fases extraespeciales se puede conseguir 102. Aunque el máximo era 105. No recuerdo el resto de porcentajes. Supongo que todas las de platino del tiempo y las cinco fases de abajo son otros... X por ciento. Pero sí, a lo que vamos. Tengo que repetir esta partida. Para volver a entrar ahí, para conseguir lo del tiempo. Y luego las partidas normales. Que yo creo que se me va a dar peor. Lo de conducir en moto que no la de... Que no la del agua. Pero hay que conseguir el tiempo. No es porque quiera yo. Es que el juego me obliga. No puedes no tener todos los porcentajes de las cosas. Aunque honestamente sí. Y tampoco me pasaba nada. Pero no. Ya me he comprometido. Hay que conseguir las cosas de conseguir. No sé cómo voy a superar bien esta partida. Me voy a chocar contra la mitad de ellos. Y si no, alguno se va a poner en medio de alguna de las cajetas de conseguir. Pero eso es una preocupación para otro día. No, va a ser para hoy también. Pero vamos a lo que vamos. OVNIs. Que me llevan una partida de agua. No estoy muy seguro de por qué. Pero ea. Una gema más. Nunca está mal. Ahora. Tengo dos teorías. Para completar esta partida. Aliens. Ya, pero los aliens mola más llamarles OVNIs. Porque me gusta a mí. Las olas son tan exageradas como en el original. Porque yo creo que recordar que en el original las olas eran más grandes. No sé si voy a poder hacer esto. La idea es aprovechar las olas para saltar por encima de las nitros. Se podía. Era súper bizarro, pero se podía hacer. Aquí van a empezar las muertes. Y no van a terminar en todo el día de hoy, seguramente. A lo mejor esto no se puede seguir haciendo. Pero me han dicho en el chat que sí. Y el chat siempre tiene la razón. Y de coña, ¿eh? A lo que íbamos. Tengo otra posibilidad. Que sí que me puedan dar un UCA UCA cuando estoy en modo temporizador. En modo prueba de tiempo. Ya que no puedes hacer las... Ya que no hay checkpoints. No lo estoy midiendo con absolutamente nada. Esto no va a funcionar. No hay ninguna especie de salto de ningún tipo. La otra idea que tengo... Se me ha olvidado mirar los mejores tiempos, pero no podía tampoco mirarlos. Yo creo que las olas suben y bajan menos. La otra opción... Puede ser... Que igual que antes, una nitro me ha explotado en el culo y no me ha matado. Intentar que exploten y no me maten. Pasando cerca de ellos, pero no tocándolos. Pero primero voy a probar mi teoría. A ver si hay algún UCA UCA en la partida. Todas las cajas aquí van a tener tiempo seguramente. Así que intentaré... Parar el tiempo lo que pueda hasta llegar... Mierda. Hasta llegar a un UCA UCA a volver y comerme las nitros y punto, pelota. Pero a esas alturas ya me habré alejado bastante, de todas formas. Así que no sé yo si va a merecer la pena. O también hacerlo normal. Pero para qué hacer las cosas bien, pudiendo... Aprovecharse... De las mecánicas del juego. Joder, que bien vamos. A lo que íbamos. Intentaré seguir un camino más o menos derecho. Esta parte de aquí es complicada. A lo mejor me la podía saltar. Si al fin y al cabo lo único que estoy buscando es un UCA UCA. Pero no sé si va a haber. En esta partida que haya un UCA UCA... Sería demasiado... Una cosa que te puedes aprovechar demasiado de ella. No creo que hayan pasado eso por alto. Pero siempre podemos confiar. Estoy siguiendo una ruta además. Asquerosísima. Pero... Si consigo descubrir dónde está UCA UCA, eso es lo que me llevo. Si es que lo hay, que no tiene pinta. Aunque... A este ritmo no estamos sacando nada en claro. Guay va. Que desliz. ¿Por qué no? Sabes que el tiempo no me importa. Vamos a golimmear. Pero ir al contador contando siempre es estresante. Dudo que vaya a haber ningún UCA UCA. Puede que tenga que utilizar mi tercera teoría. Romper las cajas sin romperlas de verdad. Y puede que no se pueda. Aunque... La nitro de ahí antes no me explotó. Yo no veo ningún UCA UCA. Esta la voy a reiniciar. Así que el tiempo me da igual. Vamos a golimmear. Tal vez ahí. Porque usualmente en las partidas de tiempo ponen UCA UCAS. Que no hay en la partida normal. Pero... Aquí no. ¿Te has dado cuenta que a veces por debajo del agua te puedes pasar de las nitros? Sí, a lo mejor. Si cojo un salto que esté al lado del final. Pudiera hacerlo también. Pero esto no tiene muy buena pinta. Esto no tiene muy buena pinta. No hay ningún salto suficientemente cerca de ahí. Como para poder hacerlo. A lo mejor si paso justo por al lado cuando está la marea alta. Puedo pasar al lado de esa nitro pero no tiene pinta. Vamos a hacer una cosa. ¡Uuuh! ¡Nitros! Vamos a explotar. ¡Ah! ¡Nop! No ha funcionado. Pero tal vez. Reaccionan antes de que les toque de verdad. A lo mejor tengo que pasar rápido. No parece. Pero tengo que romperlas antes de coger el reloj. Ahora, cabe la posibilidad de que cuando lo haga el reloj desaparezca. Y tenga que hacerlo legalmente de todas formas. No, tengo que estar más cerca para que exploten de verdad. No, tengo que estar más cerca para que exploten de verdad. Me he librado. No, me he metido de boca. Esto no tiene buena pinta. Puede que tenga que hacerlo legalmente y olvidarme del platino. Pero para qué hacer las cosas legalmente pudiendo morir más veces incluso haciéndolo de mentira. Ah, eso tenía buena pinta. Pero no. Nah, estoy súper lejos. Proveré a ir súper rápido por el reloj y directo a las nitro. Ya no sé yo. Así es como había que hacerlo antiguamente. Ouch. Que con la ola podías llegar a saltar las nitro. Pero... De todas formas es complicado. Si rompas una caja se desactiva el reloj. Mentira. No, ahí sigue el reloj. Ahí sigue el reloj. Así que creo que... Uh, Dios. Estoy perdiendo vidas como un tonto. Oh, tenía buena pinta. Vayamos a lo loco. Demasiado a lo loco. El caso es que no puedo tener vidas. No me está permitido. A ver, esto es una pequeña minucia. Pero he puesto esto demasiado a la derecha. Ya. Me estaba... Desconcentrando. Le echaré la culpa a lo que sea. Uh, vale. No. Oh. Adiós, reloj. Oh. Qué lástima. Pero antes no desapareció. ¿Será porque morí? O a lo mejor he tardado demasiado tiempo en cogerlo y por eso se ha ido. No parece que el reloj se vaya, ¿no? Porque antes volví. O sea que esto no se puede hacer tampoco. Voy a tener que hacerlo legalmente. Ah, casi. A lo mejor podría coger el reloj e intentar hacer otra vez lo del despiste. Aún así será un buen tiempo más o menos. Y no pierdo vidas de verdad. Pero un intento más. El reloj ha desaparecido. Es por tiempo de alguna forma. O sea que sí se puede hacer. Pero tengo que ser más rápido para hacerlo. Se puede hacer. Y esto vamos a tardar más que hacer la partida normal. Lo sé. Pero ¿qué le vamos a hacer? Oh, casi. No desaparezca el reloj. Yo juraría que antes di toda la vuelta al mapa y el reloj seguía ahí. Ah, muy mal. Ahí sigue el reloj. O sea que eso no es. Prueba a pillar el reloj y petar las nitros. Ya, ese sería mi otro intento. Pero si lo puedo hacer con mejor tiempo, aún mejor. ¿Sería mejor pillar el reloj y después aportar nitros? No, porque no estoy con el tiempo parado. El tiempo va a estar corriendo. Y los varios intentos que tenga que hacer para que funcione. Me va a poner un tiempo que a lo mejor ya no va a ser ni platino. Mira la cantidad de cajas de tiempo que hay. Así que creo que esta es la forma. Oh, oh, oh. Lo hice, lo hice. A la primera, además. Chúpate esa coyote espacial. 1,63. Perfecto. A la primera. Magnífico. Para celebrarlo. Buen trabajo. Y ahora, ¿cuánto es el récord de esta partida? Seguro que uno y pico. Si se puede hacer, no lo sigue. O sea, lo habrá hecho ya millones de gente. Ya está. Superado. No hay que... ¿Para qué hacer las cosas legalmente pudiendo hacer trampas? Joder. Esa es la lección que hay que sacar de todo esto. Los tramposos, a veces sí que ganan. Eventualmente, después de 23 muertes, pero sí. 1,63. ¿Ves qué bien? Así que no desaparecía por romperla. Desaparece por tiempo y lo estaba haciendo tan lento que por eso desaparecía el reloj. Gracias a Dios. Buen trabajo. Ahora sí podemos empezar con estos niveles. Luego ya haré las partidas de verdad. Dinomite, esta vez sí. Y creo que había cajas en la ruta amarilla o no había cajas en la ruta amarilla. Sea como fuere, va a haber una gema en la ruta amarilla. Así que vamos a hacerla, de todas formas. Esto sí. Ahora sí. Ahora sí que me siento bien conmigo mismo. Ya parece que hemos conseguido algo el día de hoy. No mucho, pero algo. Primero, ¿había algo aquí detrás? No. Pues ahora sí podemos jugar al juego normal después de media hora. Y tengo doble salto y nunca jamás lo haré. Te voy a acostumbrarme a hacer eso. De hecho tenía doble super mega salto del infierno. Podría hacer super salto y luego un doble salto. Eso me va a venir bien para las contrarrelojes. Es un movimiento de los más útiles. Aunque las zapas, que son el último poder, me vendría incluso mejor. Pero bueno. Da vueltas, tú tranquilo. Ahora el caso es que voy a paranoicamente hacer el doble salto en todo momento. Espero que aquí haya cajas. Si no, pues conseguimos la gema y ya está. La gema que haya al final de esta ruta que tiene que haberla. Que había dos. Y no dejémonos atrapar por el dinosaurio esta vez. Ahora sí que no hace falta nada por atrás. Bien. Espero que haya cajas y así pueda hacerlo todo de una. ¡Cajas hay! Así que tiene pinta que todas formas para la gema de las cajas tengo que entrar por aquí. Así que más gemas es más mejor. Vas a dar vueltas, ¿eh? Te estaba viendo. Dejemos las cosas. Reventas. Ah, sí. Ya recuerdo esto de aquí. Bien. Uf, 112. En Craster le gusta poner un montonaco de cajas, ¿eh? Y ahora empieza lo divertido. Por lo menos tenemos checkpoint, así que el riesgo es un poco menor. A lo mejor debería experimentar si el dinosaurio puede romper las cajas y no me hace falta romperlas a mí. Pero tengo... Aus. Siempre he pensado que tengo que romperlas yo, salvo las Nitro, claro. Aunque las Nitro suele haber algo al final. Tú no caes aquí, ¿eh? No. Aquí hay gema, pero... Todavía nos faltan las cajas. Esto... Uh. Vidas. Ahí ya sí que no tengo forma de pasar, ¿eh? ¿Quién sabe? Probamos un super doble salto y a lo mejor quedarnos atascados ahí. No se va a poder. Voy a ignorarlo ya. Aquí hemos conseguido vidas. Algo es algo. Ahora, devuélveme al mismo sitio donde estábamos. Por favor. Esto no es el mismo sitio donde estábamos. Es un poco más adelante de donde estábamos, si no recuerdo mal. Pero... No estoy super mega hiper seguro. De una muerte aquí no sé dónde me va a devolver. Pero ya veremos. Míralas. Míralas. Míralas, caja. Míralas. Puede que tengamos que hacer una sección de la partida marcha atrás. No puede. Seguro. Pero como no me persigue nada... A veces no consigo hacer el doble salto después de eso. Ouch. Bien. Este es el problema. Por lo menos he conseguido vidas. Así que... No es para tanto. No consigo hacer bien el doble salto a veces. Ah, por cierto. Se me ha olvidado dos muertes. Ya está. No se ha visto. Olvido que tengo eso. Es nuevo. Y todo lo nuevo es automáticamente malo. Así que se me va a olvidar darle muchísimo. Puede que a veces eso no sea las muertes que tenga de verdad. Joder. ¿Por qué no hago el doble salto bien? Tomémoslo con calma. Ya hemos superado cosas peores. Yo he recordado que se me daban mejor las cosas de huir del dinosaurio. Pero se ve que era mentira. Como muchas otras cosas. Tengo que hacer mejor este salto. Bien. Vamos. Bien. Todo va bien. Relax. Tranquilidad. Y coge la velocidad que puedas. No seamos impacientes. Venga. Esta va a ser la buena. Estoy seguro de ello. Sí. Así de seguro estoy. Ahora sí que le estoy dando. Pero las muertes aparecen un poco después de que le dé al botón. Es raro. Pero no va de forma inmediata. No sé muy bien por qué. Joder. 30. Buen trabajo. Hoy vamos a hacer bastantes. Pero hemos superado los dos niveles ya secretos del top. Así que aún quedan los niveles finales. Joder. Qué bien. Y aún me faltan gemas por conseguir. De las de colores. Que no serán fáciles. Menos mal. Aunque me arriesgo mucho con esos saltos. Ahora he perdido la confianza. No has hecho el doble salto, cabrón. Tengo que hacerlo mucho antes de lo que lo hago. Pero me sale mal hacer el doble salto. Lo voy a dar temprano. Así por lo menos me aseguro. Aunque es más lento que simplemente el delitamiento con salto. Pero es más seguro. Siempre que lo haga. Joder. O saltar. En general saltar es una idea. Esto puede empezar a ser un problema. Todas esas vidas a tomar por culo. En esta parte que ya he superado. Que es lo mejor de todo. A lo mejor debería cuando vuelva de la gema amarilla avanzar. Puede que haya un punto de control. Que me facilitará las cosas. Por favor salta. No hace falta que vaya tan extremadamente rápido. Si lo tomamos con calma es mejor. Ahora las vidas han desaparecido. ¿Verdad? Efectivamente. Es normal. Veamos. Voy a avanzar un poco para adelante. Voy a ver si hay un punto de control y entonces volveré para atrás. Con un poco de suerte. Tal vez. Nada aquí arriba. Ok. Aunque tal vez no debería desaprovechar todas esas manzanas. Espero que no hubiera nada ahí. No. Punto de control. Esto técnicamente contaba como un punto de control. No. Con eso me vale. Así que ya está. Ahora. No me han mostrado lo que hay más adelante de la partida. Espero que no haya nada secreto o medio secreto. que tenga que me haga volver. No parece. Cógelo ya que estamos. Estoy un poco en medio de las manzanas en estas fases. Pero bueno. Ok. Ahí me están explicando caer en picado. Sí, ya. Pero si eso ya lo he tenido que hacer muchas. Ah. Caer en picado y romper las cajas sin saltar encima de ellas. Vale. Ya lo entiendo. Puede que no haya nada extremadamente oculto aquí. Ahí están todas las cajas. ¿Quieres cogerlas de verdad? Ah. Que están atrás. Hecho. Ahora por favor. Esto técnicamente creo que es un respawn. Creo que técnicamente es un punto de control. Puedo volver para atrás. O eso es lo que quiero creer. De todas formas es mi único momento que me queda para volver para atrás. Porque después tenemos que huir. Y ahí ya no se puede volver a ninguna parte. Tú no me devolverás a donde no. Ok. Esta es la parte interesante. Aunque dan bastantes cajas. Demasiadas. Más de lo que me gustaría. Vamos a ir poquito a poco. Que no me da una... No tengo mucha visión cuando voy para atrás. Sin prisa. Vale. He querido hacer el salto lo más exagerado posible que no sabía lo que venía. Oh, wow. Vale. Esto es uno de los factores de que me faltarán tantas cajas. Hijo de la gran... El bicho del pantano ha vuelto para vengarse. Por fortuna esto sí que es un punto de control. Vale. Después de las múltiples cajas, cuidado con el enemigo. Aunque no tenía forma de verlo. Tal vez la solución... Cuando tenga que reiniciar este nivel, que es una posibilidad que cada vez se está volviendo más plausible. Sea ir para adelante y luego volver para atrás hacia la gema amarilla. Con un poquito de suerte después de ese enemigo a lo mejor hay otro punto de control. El contador. Mierda. Se me olvida. Se me olvida. Espero que esté al día. Espero no haberme saltado ninguna. Vale. Y esta va a ser la parte. Enemigo. ¿Por qué no te veo? Veo ondas. Está aquí. Bien. Vamos a tener que ir más lentos todavía. Vale. Eso ha estado cerca. ¿Algún enemigo por aquí? Ahí hay burbujas. Es un pingüino. Vale. Lo que sería una putada es que hubiera alguna caja de estas que giran. Y por ir lento me la vaya a perder. ¿Tú estabas aquí todo este tiempo? Oh, punto de control. Gracias a Dios. Ven conmigo. Tú eres un toque más. Adiós. Bien aprovechado. Tenemos punto de control. No pasa nada. Ahora. ¿Dónde estaba la gema amarilla originalmente? No debe estar muy lejos. Wow. Definitivamente esta no es la forma de hacerlo. Tenía que haber continuado, coger al bicho y volver para atrás. Eso es malo. Dame un impacto más. Es por la derecha. Es por la derecha. No por la izquierda. Porque tengo que saltar ahí. ¿Habrá más cajas? Ah, mierda. Y sin embargo aquí era por... La izquierda. Corregí en el último segundo. Perfecto. Wow. Han metido muchísimas cajas por aquí. No pueden quedar muchas más. ¡Ey! ¡Has vuelto! Déjame montarte. Ya sé que a tu último vez que saliste te sacrifiqué, pero... Esto es absurdo. Esta partida es mucho más fácil de lo que parece, pero claro, como la tengo que hacer al revés. Estúpido. Falso. Crash. Ah, ah, ah. Está loco. Esperad. Supongo que va a ser por la derecha, pero me la tengo que jugar toda una carta. Vale. Es por todas partes. Aquí está la gema amarilla. Tal vez incluso podría volver... Bueno, no. Creo que la ruta esta va a ser más fácil. Vale. Está hecho. Ahora falta no morirse. Y he sacrificado a todos los dinosaurios que me hubieran venido bien, pero bueno. Da igual. Perfecto. Perfecto. Eventualmente. ¡Fiu! Por si acaso voy a intentar hacer los otros lo más exagerados posibles. No me gustaría morirme ahora. Y es una cosa que puede pasar perfectísimamente bien. Ok. Muy bien. Oh. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Y aún nos falta una huida del dinosaurio más. Espero que no me haya saltado ninguna caja, por amor de Dios. Y esa huida del dinosaurio puede ser interesante. Ya que ahora voy a respawnear mucho más atrás, pero bueno. Esa plataforma no tiene tanta dificultad. Oh. ¿Sabes qué? No pasa nada. Tenemos checkpoint. Gracias al cielo. Nos quedan 11 cajas que romper, que no son pocas en la huida. Vale. 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 Ante la duda sigue las manzanas. Ellas saben a dónde van. Lo estoy haciendo lentamente, pero no me quiero saltar ninguna caja. Y puede que me cueste la vida. ¡Ay! ¡Qué cabrones! ¡Qué cab... ¡Uuuh! Esa es compleja. Vale. Más o menos sabemos dónde tenemos que ir. Puedo acelerar un poquito más. Eso es un problema. Tenía que haber utilizado esta muerte para experimentar. Se me han olvidado dos. Ya las he dado. Para experimentar si el dinosaurio rompe las cajas bien él o no. Pero no tengo vidas como para experimentar. Tengo que romperlas yo, ante la duda. ¡Oh, Dios! La he cagado vilmente. Tengo poca distancia. Vale. Aquí sí que podía acelerar un poquito más. Pero no mucho. Y en el salto es donde va a estar la trama. Rómpelo. ¡Me vale! ¡No me vale! Última vida. Sí. No. Las manzanas me han hecho un favor. Gracias. Adiós. Esto va a ser frustrante perder ahora. Vale. Aquí sí que tenía un momento más pacífico para acelerar yo. Y este es el salto de la muerte. ¡No! 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 Ese salto es un cabronías. Ahora estoy nerviosillo. Y eso no es bueno. Rómpelo. Gracias. Estoy muy cerca. ¡Ah! ¡No me has matado! ¡No me has visto! ¡No me has cogido! Gracias a Dios. Me podía haber atropellado ahí. ¡Uf! Ok. Vale. Completada. Falta la contrarreloj. Es lo único. Pero vamos. Por lo menos puedo ignorar las cajas. Dentro de lo que cabe. Seguro que la caja del aire es una caja de tiempo. Me lo juego lo que queráis. Esto podría haber sido un desastre gordo. ¡Uf! Bien. Menos mal. Coco, ¿quieres hacer la contrarreloj? Así nos enfadamos contigo. ¿Qué te parece la idea? A mí estupenda. ¡Hala! Arreando. Ni idea del tiempo que habrá que hacer. Siempre se me olvida mirarlo. Nunca cambiaré. No trates de corregirme. Esto nos va a llevar tiempo. Esto nos va a llevar tiempo. Hacernos el Crash 3 debido a que hay que hacer las contrarrelojes. Si no, ya estaríamos mucho más adelante. Pero bueno. Vamos para allá. Bien. Justo tiempo. Impaciencia. Tal vez una invencibilidad aquí no me vendría mal. ¿Quieres romper la caja de tiempo, por favor? No era un buen momento. Entrar por la ruta amarilla será más lento. Ouch. Que hacer lo normal. ¡Hala! Reinicio cuenta como muerte. Pero es que el tiempo iba a ser patéticamente mal. Como ya digo, no creo que tenga opción. ¿Quieres saltar bien? No me está saliendo el salto ahora. Hacer. Los platino. ¡Joder! Es una pérdida de tiempo nada más que en el principio. Que no me congratula. Salta alto. ¿Por qué no saltas alto? Ya pongo el contador. ¿Por qué antes lo he conseguido y ahora no? Porque tengo doble salto. Olvido que tengo doble salto. Me complico la vida. Ahora no estoy acostumbrado a tener doble salto. ¡Joder! Pasando el enemigo. No tengo por qué matarle. Ahí he cobrado tontamente por querer saltármelo solamente porque sí. Me has pillado. Esa te la concedo. Vale. Mejor. Con un poquito mejor de ritmo. Das vueltas en los peores momentos. ¡Guau! Pero bueno. No hemos perdido tanto, tanto tiempo. Aunque honestamente un poco sí. Le doy muy tarde. Venga, hombre. Que ahora estoy muriendo con los estúpidos enemigos. Que no es que sea el mayor problema de esta partida. Tranquilamente pasamos por su lado. Venga. Esta sí va a ser. ¡Ah! No lo ha hecho. Por suerte. Va a dar vueltas. Me voy a tener que esperar. Quiera que no. Cuando he dado vueltas me rebotan para atrás y eso no es bueno. Dinosaurio, ¿eres tú más rápido que yo ir normal? Sí. Yo creo que sí. Así que merece la pena conservarlo. ¡Corre, bicho! ¡Corre, bicho! No sé si eso mata al enemigo o el enemigo me quita al dinosaurio. Ante la duda saltemos. Vale, perfecto. Sin parar. Vale. Tal vez. Tal vez. Podamos hacer un tiempo semidecente. Con oro me conformo de sobra. Ahora. Preferiría no hacer zafiro. Vamos. A esperar que no haya tiempo ahí arriba. Por supuesto que hay tiempo ahí arriba. Vale. Tengo a uca uca todavía y me han dado otro. Siempre que conserve la velocidad tengo doble uca uca. Esto debería hacerse. ¡Ah! Un momento, un momento, un momento. Recordemos. Y por recordemos quiero decir yo que las cajas de tiempo aquí no me hace falta romperlas. Las cajas de tiempo sí que cuentan. Estoy un poquito cerca del peligro. Así que esa caja de tres segundos no me hace falta romperla yo. Esta tampoco me hacía falta, pero bueno. Uno diecisiete. Oro. Dame oro. Dame oro. Dame oro. Bien. Perfecto. Me vale. Me vale de sobra. Lo acepto. Sin poder correr no puedo esperar nada mejor. Aún así tenemos diez zafiros que me gustaría corregir. Pero dos zafiros quiero decir que me gustaría corregir. Pero bien. Eventualmente. Si la parte peor ha sido al principio que me he comido a todos los enemigos como un tonto. Y no he conservado mis ucaucas. O acuacu. Quién sabe. Pero bueno. Poco a poco se avanza. Madre mía. Qué cantidad de muertes. Eh. Y aún no he hecho la de las motos. Al agua. Así que ahora. Estápate. Y que venga Crash. Aquí hay gema roja. Gema roja. Retrocede para encontrar la gema especial. Gracias pista. No recordaba dónde estaba. Tiene que ser un camión alternativo. No lo recuerdo. Pero supongo que lo veremos. Espero verlo. Vale. Por si acaso. Yo retrocedo. Me dicen que retrocedo y retrocedo. Porque 100% no me acuerdo. También me gustaría conseguir todas las cajas. Aquí me están diciendo no muy sutilmente que tengo que conservar la moto de agua. Cuanto más avancemos en los niveles, menos los voy a recordar. Dudo que haya exclamación. Tendré que romper las nitros también. Y podría matar al tiburón por si acaso. Retrocede. Espero no saltarme en ningún secreto. Porque quiero esa gema roja. Idealmente. Y como este nivel no me super acuerdo de él. Vamos a ir lento, lento. Seguramente. No seguramente. Os lo digo ya. Vamos a avanzar lentamente. Quiero todas las cosas. Y si me cantan vida. Pues tampoco voy a decir yo que no. Cuidado. Para encontrarlos puedo pasar por ahí abajo directamente. Pero ahora mismo no tengo prisa. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Bicho. A esos les puedes pegar. De pequeño no sabía que se les podía pegar. Por aquí nada. Tiburón. Creo que te tengo que pegar también. Efectivamente. Vale. Con checkpoint y esto. Esto me mataba. Así que. Ya muere. Vale. No mueras. Lo estoy haciendo más complicado de lo que hace falta. Paso de él. Pero de verdad no saltarme nada. Retrocede. Arriba. No puedo ir. No. Mierda. ¿Dónde estaba la gema roja? Porque no me acuerdo de ello. Por ahora me he acordado de los secretos de este juego. Pero. Ahora no estoy seguro. Por ahí no puedo ir. Me vendría bien que me dierais la moto de agua de nuevo. No por nada. Pero por si acaso. Oh mierda. Da igual. Ya está perdida. La máscara. Abemus cristal. Esa nitro no la puedo romper. Puede que sí que haya caja. Con exclamación al final. Fuá. Eso ha sido el último momento donde le podía pegar. Ah. Cuidado con eso que lo carga el diablo. Vale. Aquí hay descaradas manzanas que me dicen que suba. Esto no sea la gema roja. Verdad. Es demasiado sencillo. Es algo. Lo que no sé es. Si estoy avanzando en el nivel. O la estoy cagando. O sea. Si avanzo la estoy cagando. O es por aquí de verdad. Ouch. Eso es malo. Bien. Esto se ha vuelto un poco más peligroso. De repente. Ok. Ya no. Perfecto. Estoy queriendo volver de más. Mirar todos los recovecos. Y por aquí ya he pasado y se supone que he comprobado las cosas. Se supone. Así que no hemos hecho nada. Así que no hemos hecho nada. A ver. Dejarme mirar por aquí. Antes de nada. No puedo pasar. La ruta de arriba me va a llevar a poder abrir esta ruta. Supongo. No tengo ningún otro poder que usar aquí. Tengo que ir para arriba. Tengo que ir para arriba, quiera o no. Eso es malo. Por lo menos no hemos avanzado tanto en este... En este nivel, pero bueno. Retrocede. Eso me inquieta. No recuerdo nada esta partida. Vamos a ver. Esto no es un factor, ¿verdad? Aquí no puedo romper nada invisible para poder... ...de alguna forma ir para atrás misteriosamente. Por si acaso, esta nitro la voy a romper. Oh, wow. Eso ha sido un problema. Pero bueno, técnicamente no necesito. A partir de este punto... ¡Guay! La moto. Pero siempre ayuda. Se me olvida darle a la X para correr más rápido también. Por si acaso. La caja. Y me hace la pena hacer lo de la X. Darle solo al cuadrado no tengo tanto control. Aunque me impulsa definitivamente más. Para dar contrarrelojes es lo que tendré que hacer. Bueno, esto es un poco de seguridad que casi pierdo de inmediato. Ostras, me ayuda a controlarme bastante mejor. Debería machacar más la X. No es mala cosa. Las cajas. Pero nunca había probado machacar la X. Sí, esto es una forma de pasar por aquí también. Que le den. No tengo por qué matarles. Ya iba mal encarado. No lo he perdido. Gracias a Dios. Sí lo he perdido, sí. Sí lo he perdido. Pero bueno. Me inquieta cuando tenga que volver para atrás. No estoy seguro de dónde va a ser. Pero seguramente sea para abrir esa ruta de abajo. Creo que tengo que volver por esta zona. Y abrir esa ruta de abajo. De alguna forma. Tiene que haber alguna exclamación. Tiene que ser a eso lo que se refieren. Pero ya digo, no me super acuerdo. Tiene que ser a eso lo que se refieren. Tiene que ser a eso lo que se refieren. Tiene que ser a eso lo que se refieren. ¿Dónde estará la exclamación? Es la cosa. Porque no puedo volver con la moto de agua a la parte donde estaban esas TNTs. No, no puedo. ¡Jope! Vale. Otra muerte. Vamos a conservar esto ahora, si puede ser. Que de hecho puede que lo necesite. Mejor. Se fue. ¡Ah! Yo no estoy haciendo eso. No quiero volver, Crash. Crash, ¿qué haces? Ahora. Había perdido el control. Estaba andando automáticamente por algún motivo hacia atrás solo. Así que bien. Curiosamente no es ahí donde he muerto. Si no he muerto, luego yo. Por mi propia cuenta. Siempre disparar. Siempre disparar. Siempre disparar es la respuesta a todos los problemas. Iba a decir, no sé cómo ir más rápido. Sí que sé cómo ir más rápido, pero había olvidado que es una cosa que puedo hacer. Claro que no siempre es buena idea. Ya está hecho. Corre, por Dios. Oh, ya sé dónde tengo que volver para atrás. Aquí tengo que volver para atrás. No hubiera podido conservar la moto de agua de todas formas. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que no ha habido exclamación verde, salvo que esté por la parte de la gema roja. Que es lo que espero. Tenemos un problema. Pero no ha habido exclamación verde de nitros. Puede que esté en la ruta de la gema roja. O eso es lo que espero. Porque si no, no tengo forma de hacerlo. La parte buena es que a lo mejor me llevo la gema normal junto con la roja. Con un poco de suerte. A ti no te maté. Pensaba que te había matado. Vale. Repitamos esta sección de nuevo otra vez más. Pero hay que llegar hasta el final de la partida y volver. Si quiero la gema roja. Y definitivamente quiero la gema roja. ¿Por qué no iba a quererla? Matemos a todo. Para hacer que la vuelta sea un poco más fácil. Y si puedo conservar esto tampoco sería malo. La moto el problema que tiene es que no llega a parar realmente nunca. Y esas cosas de agua me las como. 100% de las veces. Volvamos. ¿No tengo una caja menos que antes? Ah, sí. Por una TNT. Una nitro que no ha reventado. No, 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 no. Es difícil medir dónde tienes que estar ahí. Siempre disparando. Es la respuesta a todos los problemas. Y ya está. Así, si rompo estas TNTs es lo que me llevo. Adiós, te echaré de menos moto. Joder, dar la media vuelta. Es un por culo. Lo detesto. Oye, no me atraigas hasta aquí, por favor. Uf, qué estrés. Vamos a hacerlo con tiempo. Meto esto a la mierda. Y tú también, que estás en medio. ¿Sabes qué? A lo mejor no tengo por qué pasar por aquí. Le he disparado a la... Le he disparado a la exclamación. La exclamación está pulsada. Bien. Mejor. Ahora... Sí que... Tengo toda la confianza del mundo. No se me nota. Ah, huye. Estúpidas cosas de torbellinos. Da igual, aquí lo hubiera perdido de todas formas. No se ha visto. Y tú, enemigo, sigues vivo. Y preferiría que no siguieras vivo. Bien. Esto ha activado una TNT. Supongo que con tocarla... Ya está. Oh, checkpoint. No me podría venir mejor. Pez. No te había visto. Ah, mierda. Digo, son TNTs, hay que romperlas. No, espera. Que no me hace falta. Creo que os voy a matar. Solo por si acaso. No tengo prisa. Vale. No era tan complicado. Está... Me está entrando el pánico. Esto, sin embargo... Sí es un poco más complicado. Oh, cuando intento volver un poco para atrás, vuelve mucho hacia atrás. No me digas. Ya está liada. Fin de la partida. No se me dan bien los torbellinos esos. A volver a empezar. Bueno, no es muy larga la partida. Podría ser peor. Pero alternativamente podría ser mejor. Podría tener vidas. Pero no tengo. Bueno, ya sé dónde está el desvío. Me estaba comiendo mucho la cabeza. Ahora podemos ir relativamente rápido. Coge esto, por favor. Y debería intentar romper las nitros. Porque que sepamos todavía no hay forma. No, no. Tiene que haber forma de romperlas. Porque si no, al final no habría nitros. Tiene que haber forma de deshacerse de ellas. Obligatoriamente. Siempre disparando. Esto es lo que vamos a oír toda la partida. Salvo aquí que me quitan la cosa. Pero bueno, ya sabemos la partida. Si pudiera conservar un uca uca que me dan más adelante. Sería 100% ideal. Y cuando digo ya sé la partida. Quiero decir no me acuerdo realmente de las cosas. A ver, tú. Muere. Bien. Esto es lo que estábamos buscando. Vamos a no perderlo inmediatamente como casi hago. Tengo que darle más a la X. Le doy poco. Se maneja mejor dándole a la X. Creo que lo controlo mejor. Dentro de lo que cabe. Pues puedo cambiar mejor de dirección. El problema es para los movimientos... ...sutiles. Como cuando estoy al lado de lo del agua. Entonces ya no... ¡Uff! No he perdido... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué suerte! Estaba dando la vuelta ya. ¡Pez! ¡Mierda! No pasa nada. Seguro que esto no va a ser un factor decisivo. O tal vez sí. De todas formas ya no uca uca para mí. Tenías que estar abierto, ¿eh? Estos dos peces globo... Nadie sabe cómo consigo matar a ese tiburón. Da igual. No importa. No es un factor. Si luego hago eso. Me cuesta no avanzar sin querer. Y me meto de boca en estas cosas. No puedo ir solo para arriba. Quiero ir un poco para el lado. Por lo menos vida. Vamos a esperar. Mira. Con darle un toque... ...todo lo que se mueve hacia el lado. Por eso no controlo. Bien. Vamos a matar a este enemigo esta vez. Que luego no me coma. Y pierda tontamente una vida con él. Pero era de prueba. El contador de muertes tiene un fallo. No aparecen las muertes de prueba. A veces como que todas son reales y es mentira. Porque son de prueba algunas. Y claro. No debería contar. Crash. Aunque no le dé nada, avanza. Cuando está bajo el agua. Aparte ahora me está atrayendo esto. Pero quiero matar a ese enemigo antes de coger ese checkpoint. Bien. Hemos vuelto. Esta parte no la sabemos de memoria. Bien. A ver si podemos hacerlo de antes. Me lo ha quitado. Pero tofans lo voy a perder aquí. El problema es esta sección. Estúpida. Sección. Oh. Vale. Esto me viene demasiado bien. Tanto que es un poco trampa. De todas formas lo que necesito es la moto de agua. No otra cosa. Para matar al puñetero pez ese. Esas partes. Tengo que... Si simplemente esperara que el pez esté abajo. No tendría estos problemas. Oh. Da igual. Las nitros no están. Vamos a esperar a que el pez esté abajo. Y ya está. Y pasamos como la gente normal. Mierda. Mi uca uca. Me hacía falta. Estoy en un bucle. Estoy. No puedo escapar de esa parte. Me está atrayendo el torbellino. Esto ya lo he vivido. Vamos a ver. Lo tomo las cosas antes de tiempo. No importa porque me voy a quedar aquí pillado. Maldita sea. No voy a poder. Venga, hombre. Ya. No. 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 No vale. Esta sí que era de prueba. ¿Será posible? No quiero repetir la partida entera. No me apetece. No por nada. Pero... Porque ya es mucho, ¿no? Pero seguiré fracasando en los mismos sitios exactamente. Rompela antes de llegar tú. Vale. Y ahora, poco a poco... Tú mueres. Y te digo más, no tengo por qué pasar ahí. Glonk. Vale. Eso ha sido un riesgo innecesario. ¿Quieres? ¡Uf! Gira más mal esto. Anda y que te den. Da igual. No me hace falta para esta sección. Tengo la más cara. Eso sí que me importa. Bien. Ahora espero que el enemigo no haya respawneado, pero por si acaso, por la derecha. No respawnea. Mira, es un detalle. Tengo un seguro de vida. Por favor, vamos a no perderlo. Porque lo que no tengo precisamente son vidas. Aunque ahora sí voy a tener una manzana más. Tranquilamente. Esto no es complicado. ¡Ah! ¿Por qué corro? A una manzana, eh. Espérate que el enemigo esté abajo. Espérate que el enemigo esté abajo. Gracias. ¡Hola, tiburón! ¿Cómo te va? Vale, lo entiendo. Estas van a ser todas las cajas que faltan, seguramente. Por lo menos mi vida está ahí. Por aquí no hay peligro. Espero que no haya cajas abajo. Debería comprobarlo. No, no hay cajas abajo. No. Detesto. Esta mecánica. Ah. Digo, me faltan cajas. Aquí están las cajas. Sí. Lo de la nitro tenía que estar. ¡Hecho! Y a la primera también. No, pero con cero vidas sí. Como siempre. No hay ninguna partida del tigre en esta sección que técnicamente es la asiática. No lo comprendo. Pero sácate cosas del ojete, Crass. O de la cabeza. Menudo ritmaco estamos llevando hoy. Están saliendo las cosas bien, 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 bien. Y esto no se ha acabado, Crass. Te toca volver. Esta partida es solo para ti. No podemos echarle la culpa a Coco ni siquiera. Así que adelante. Había unas gemas rojas, si no recuerdo, en la primera partida de los dinosaurios. ¡Hacitas ratas! Nos dais por vencidos, ¿verdad? Vosotros seguid cogiendo cristales y ya veréis lo que hago. Creo recordar que este jefe era... Complicadillo. O se me daba a mí mal. La gema está conseguida y ahora solamente tenemos que hacerlo rápido. Así que... ¡Vamos para allá! Sin ningún respeto por nuestra propia seguridad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Uy! ¿Sabes qué? ¿Por qué no bajas? ¡Oh, Dios mío! Los controles me están yendo raro. Había otro Kauka ahí. ¡Que le den! Esto va a ser un tiempo asqueroso. Que tenga mucho su Kauka no quiere decir que deba hacer estas cosas de todas formas. Sí, estamos yendo a lo loco ya. Esto no puede ser. Vamos a hacerlo bien. Siempre disparando. Siempre que sea posible. ¡Auch! No importa. Aunque me estoy saltando un tiempo que hay ahí abajo. Pero bueno. Da igual. Lo he recuperado ahí. ¿Por qué recuerdo la partida al revés? Tengo invencibilidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡YOLO! Atravesemos los objetivos, los enemigos con la cabeza. ¡Ah, mierda! Ya había otro segundo. Ya me he comprometido a hacer una partida a lo loco. Así que... Debo... Ser consecuente con mis decisiones. Y seguir yendo a lo loco. Ignorando los obstáculos. ¡Oh, mierda! Se me ha olvidado que es por arriba. Que aquí no me ponen manzanas. Tendrá que esperar. A ver si es que el mando se está cargando sin batería. No, he dejado el mando cargando... Toda la noche. Tenía que ocurrir. Al final, todo esto no ha valido de nada. Pero creo que tengo... Que no. Que mi teoría puede tener sentido. Me dan bastantes ucaucas. Así que puedo... Hacer locuras. Aunque también si cojo los segundos... No pasaba nada. No voy a poder pasar por abajo esta vez. He llegado en un momento distinto. Pero esta vez no voy a comerme... Tontunas como esa. ¡Vaya por Dios! El caso no tener invencibilidad. Porque esta invencibilidad me hubiera venido bien. No nos comamos bombas. Que esas son fáciles de esquivar. Maldita sea. ¡Aj! Entra. Fantástico. Tiene mucho futuro nuestra... Nuestra aventura a este ritmo. ¡Hola, tiburón! ¿Cuál es el tiempo límite? No lo sé. Nunca lo miro. Siempre se me olvida. Pero tal vez pueda conseguir un buen tiempo haciendo el loco suicida. ¡Ups! Eso ha sido un poco demasiado suicida. Pensaba que había disparado, pero se ve que no. Prefiero reiniciar. Si consiguiera esa invencibilidad, podría ser un buen ahorro de tiempo. Solo tengo que no perder a mi Shukauka. Y no es de la forma que estoy jugando en este momento. Porque no hago turbos. Por eso no hago turbos. Nada que demonios. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Quiero la invencibilidad. Pero esto ya no está llegando a ningún buen puerto en absoluto. Pensaba que le iba a dar al tiburón. ¡No importa! No pasa nada. Así voy más rápido. ¡Mierda! ¡Joder! No voy a hacerlo nunca bien. Definitivamente no así. Estoy reiniciando. Ya le da al contador de antemano. ¡Fantástico! Ahora disparar, tiburón. Vale. Mierda. Estúpida bomba. Mierda. Y así todo el rato pasa. Por la izquierda está... ¡Será posible! Están pegando cosas que antes no me han pegado nunca. ¡Adiós! ¡Uka uka! Lloraremos tu pérdida. ¡Es mentira! Estoy básicamente suicidando. Y yo también. No pasa nada. ¡Egg! Perder el tiempo. Que precisamente es lo que no hay que hacer aquí. No. Esa no valía. Esa era de prueba. Llegaremos a más de 100. Seguramente tendría... No lo tengo preparado esto. ¡Joder! Porque los reinicios... Me estoy... Los estoy haciendo así. Estúpidas contrarreloj. Por eso no te quería hacer las contrarreloj en los primeros crash. Porque va a ser... Muchos reinicios. Ya ni siquiera estoy haciéndome el tiempo. Ya estoy haciendo la partida normal. Joder. Pero es que me gustaría conservar esa invencibilidad por una vez. ¿Puedo pasar por abajo? Sí, pero no. Me ha contado como que me ha dado. ¡Joder! ¡Uka uka! ¿Por qué no quieres seguir conmigo? Si total... Solo te estoy sacrificando. Ahí la invencibilidad sería muy, muy buena. No habría que parar. Creo que merece la pena. Es la forma de hacerlo. ¿Por qué sigo intentando pegarle a los enemigos? Todas las veces. Vamos a hacerlo normal esta vez. Ya vale de intentar hacerlo a lo loco porque no me está saliendo... Para nada. Creo que la primera vez es la vez que he llegado más lejos. Haciéndolo a lo suicida. Me temo que voy a tener que esperar en esta ocasión. Aunque va a ser mejor. ¿Tú no me des ahora? Vale. Esto. No se puede tener invencibilidad bajo el agua. Así que... Lo de hacerlo a lo loco está ganando... Está ganando votos. Y va a ser lo que voy a hacer. Porque no hay invencibilidad para mí. Aunque Tofama lleva un buen ritmo. Debería continuar. Voy a asomar. Coge este segundo y para arriba. Vaya por Dios. Qué momento para asomar la cabeza. Odio esto. Uca uca. Ven a mi rescate. Ahí no hay uca buca. Es solo una caja normal que a nadie le importa. Ah, me quedo atascado. Siempre hay en el bordecico de los huevos. Que le den. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. Nitro... Sí, no. Era evidente. Y al final está ahí. Pero necesito... Necesito la moto. Pero las invencibilidades no valen para nada. Así que... A lo loco. Siempre que esto quiera disparar, claro. Oye. ¿Por qué a veces no quieres bajar bajo el agua? Pero a veces intento bajar y esto no quiere. Y ahora estoy conservando. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Pero bueno. Muévete bien. No le peguemos a este enemigo ahora tontamente. Ese segundo no importa. Es de mentira. No me hace falta. Recupero a mi bicho. Joder. Para perderlo de forma inmediata. Pero a veces no me quería bajar. Lo he vuelto a hacer. No miro antes de cruzar la calle. Ese iba a ser un tiempo decente. Que te den. No puedo disparar inmediatamente después de hacer eso. Pequeña pérdida. Pero tenemos otro aquí debajo. Así que no pasa nada. Se ha dado la vuelta. Pensaba que no hacían eso. Ya está perdido. ¿Para qué cogerse los segundos? Para... ¡Joder! Eso sí que ha sido una pérdida doble. No tengo Aku Aku. Y eso es malo. En el peor momento elegido. Si puedo conservar un Aku Aku ahí puedo pasar. Me gustaría conservarlo para lo de las Nitros. Pero... No puedo pasar por abajo en esta ocasión. No puedo pasar por abajo en esta ocasión. ¿Se va a quedar sin romperse? Pero la precisión del movimiento bajo el agua no es la mejor. Quítate. Gracias. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí. Rompela. Así mejor. ¿Será posible? Ese estúpido enemigo tiene una cruzada contra mí. Que no puede ser. Sí que tendré que tomármelo con un poco más de calma. ¡Ti te necesito! No te mueras. Aunque tardemos un poquito más. Explota todo. Esta parte ya la hemos hecho 50 millones de veces. Así que no haré turbos aquí. Salvo que este tío muera. En el cuyo caso sí. Bien. La mitad de las Nitros fuera. Ahora. Ahora es cuando. ¡Muere! 1.13. Oro. Me vale. Me vale de sobra. ¡Ah! Se me está. Quedando el dedo plano. De tener apretados la cruceta ahí bajo el agua. Para intentar hacer giros extraños que nunca me salen bien. Tengo oro. Me vale. Perfectamente. Aunque ¿cuánto sería el tiempo del platino? A ver cuánto me ha faltado. A lo mejor cuando lo hice a los suicidas hubiera hecho mejor tiempo. Porque luego no he hecho ningún turbo prácticamente. Pero da igual. Otra partida técnicamente hecha. ¡Auch! El problema de manejarlo con la cruceta es que me dejo el dedo. 1.08. ¡Wow! Ni de coña vamos. ¿38 segundos? Ya me dirás cómo. El oro justito. Pues eso. Me parece bien. ¡Oh! Gema. Otra gema de color. Dos de una. Bueno, dos. De una sola vez. En un solo live stream por lo menos. Ruta de la muerte. No hay que morir. Así que hay que reiniciar esta partida muchas veces. Y la gema lila me desbloquea otra gema normal en otra partida anterior. Que no hemos podido hacer. Incluso me desbloquea dos porque tampoco pude hacer las cajas. Detrás no hay nada. Vamos a no morir. Uf. Casi empiezo bien. Esas manzanas me gustarían. Mi contador de vidas no es el mejor. ¡Sin querer! ¡Perdona! No te había visto. Por suerte no hay TNT ahí dentro. Ah, monos. Se me olvida darle al círculo contra estos monos. Nunca lo recordaré. No tengo prisa. Hombre, un poco de prisa sí que tengo. Tampoco quiero perder muchísimo más. Y aquí a lo mejor merecería la pena explorar la posibilidad de si se puede quedarse enganchado en el aire. Es una cosa que tengo que probar a veces. Mierda. Bueno, por ahora no es muy difícil. Pero sigo sin tener que morir. La controló va a ser lo entretenido aquí. Voy a ver si consigo hacerme todas las cajas, pero al haber ruta de muerte, no, sí, debería poder. El caso es no morir. Me han mostrado la partida, pero no estaba prestando atención. Creo que no había nada raro de todas formas. Salvo esto. No, no es nada raro. Puedo pasar por aquí. Ahora que tengo el super salto y el doble salto, puedo pasar por donde quiera. Si me sale hacerlo. ¿Sabes qué? Doble salto normal. Si esto no es nada. Ok. Ok. Tengo un plan. Pasemos por arriba. Son sus normas, no las mías. No tengo por qué pasar por arriba. Abajo, quiero decir. Y hacer un salto imposible ahí. Y esto es como, haz doble salto. O haz eso. ¿Sabes qué? Nunca haré este salto. Es mejor. Se me da mejor que hacer el doble salto. No consigo medir bien el tiempo que hay que hacer el doble salto. Vale. Todavía no hemos muerto. Eso es una cosa buena. Ahora, ¿cómo conseguiré fastidiarla? ¿Dónde está la ruta de la muerte? Aún no la he visto. Puede que sea ahí alante. Eso parece una plataforma extraña, lo que hay justo ahí delante. Y tendré que enfrentarme a mi archienemigo, el mono. Pero esta vez sé cómo derrotarle. No, son dos cajas. Gracias, Ukauka. Me vas a venir bien. Estos dos hacen el fuego a la vez, ¿eh? Vale. Tenemos tiempo. No pasa nada. Creo que una de esas cajas será de las que dan vueltas. Sí que está aquí la ruta de la muerte. Más me vale que lo de la ruta de la muerte no me recupere, no me ponga más alante donde no haya cajas. Pero bueno, esto tiene gema y gema es igual a bueno. Voy a tener que esperar. No me fío de esta gente que tira frascos con cócteles molotov. A la partida. Esperemos. Por cierto, aquí no ha habido ninguna caja, ¿verdad? Por el momento parece que no. Estúpidos monos. Qué mal me caís. Ok, esto es un poco complicado, pero la solución a todos los problemas, como siempre, es el supersalto. No, creo que aquí no hay cajas. Por lo menos no es un factor. Para conseguir la gema normal. De todas formas quiero todas las gemas, no solo la normal, así que... No es para tanto. Oh, detesto mucho más las partidas del agua. Esto no es para tanto. Ah, ahí voy a tener que esperar en la plataforma donde me van a tirar fuego encima. Uh, quería haber hecho el doble salto, pero no lo ha hecho. He llegado por un milímetro. Ah, hay que repetirla de todas formas. Tengo la gema de color, no me puedo quejar. Salvo que hubiera vuelto para atrás, a lo mejor se podía, pero que le den... Prefiero reintentar la partida. Va a ser mejor. Y ahora ya no importa morir. El problema en esta partida va a ser la gema de tiempo. Porque hay muchas cosas que tengo que esperar. Pero mira, esta gema de color ha sido bastante fácil. La partida tampoco es muy difícil de eso de morirse. Pero ahora por la gema normal. Coco no tiene partidas en este nivel, eh. Vamos, Coco. Te toca, consigue cosas también. Que no estás aportando. Nos falta alguna otra gema de color. Son cinco en total. Tenemos tres. Faltan dos. La última vez que sabía contar. Pero como ya no sé, no estoy seguro. Creo que son cinco. De todas formas, sí. Técnicamente me dejan hacer ya el contrarreloj. Pero va a ser que no. La haré cuando toque. Puedo saltar estas cosas por encima. Estoy pensando para la contrarreloj. Podría... Saltarme esas cosas. Bastante fácil. Ahora hagamos caja. ¿Para el tiempo necesario que sea oro mejor? Técnicamente no. Aunque te dan un logro. Vaya, ups. Mira, muertes. Pero creo que si son oro mejor te dan un logro. No recuerdo si era necesario que fueran... De oro mejor para que te dieran algo extra. Te dan una gema al final si son de oro mejor. Vale, pues sí. No lo recordaba. No recordaba exactamente si tenían que ser todas de oro. Así que me faltan un par de oro que tendré que volver a ellas. Eventualmente. Coge vidas que nunca sobran. Nunca puedo hacer el doble salto. Se me ha olvidado darle dos veces. Ya le he dado. Olvido lo del contador de muertes. No estoy acostumbrado todavía. Y eso que lo he tenido que dar ya 78 veces. Pero bueno. Espero que no esté muy... Desincronizado eso. Vete para atrás. Bueno, anda. Que me caes mal. Nunca recuerdo el doble salto. Poco a poco. Curioso. Con la culada no he hecho naruto todas. Eso va a hacer un poco más complicado todo esto. De esa forma. Por suerte lo de no morirse ya no importaba. Aunque el contador sigue aumentando. Míralo, ha vuelto a ocurrir. ¿Sabes qué? Me da igual. Así también se rompe. Doble salto. Es una cosa que puedo hacer. Y siempre se me olvida. Así más fácil y no me caigo. Y dos, tres, cuatro y cinco. Que le den a esas manzanas. Ahora sí. Y tenemos alguna vida más. No pasa nada. Bueno, aunque yo juraría que algunas no me las cuentan. O algo raro pasa. Pero bueno. No, sí. Me las cuentan, pero luego tarde. Tranquilidad. Es un salto normalito. El tesoro del coco no ocupa tanto como el planchazo. A lo mejor puede ser que tengan alguna diferencia. En ese aspecto. Lo cual sería curioso. Ah. Técnicamente puedo ir por la ruta de muerte también, si quiero. ¿Será porque ya la he completado? Porque he muerto esta vez. Esta vez sí que he muerto. Aunque a lo mejor moría al principio solamente. A lo mejor técnicamente no ha muerto. Lo cual me ayuda a ver que puedo morir siempre que no sea en el primer checkpoint. Así que en el caso de futuras rutas, adiós mono, de muerte, puedo hacer lo que hacía en Crash 1. Vamos a desquejar que eso explote. Ahora, esta ruta no me la sé. Es nuevo. Y nuevo es automáticamente malo. Uh, tío de espadas ese es nuevo. Aún no ha aparecido. Vale. O sea. Se puede medir con relativa facilidad. Cuida con las TNT que las carga el diablo. No. Creo que a este le podía pegar deslizándome también. Así que he intentado hacer doble salto de nuevo, pero no lo he hecho. Mono, acércate aquí. Ya verás qué risa. Eh, se alejó. No pasa nada. Ahora sé que los puedo matar así. Curioso. No hay nada ahí. Vamos a esperar. Estoy demasiado para allá. Ups. No, percepción de profundidad. Eh, puedo pasar por aquí. ¿Qué importa? Solo es una TNT. Ahora vamos a no meternos en un plano paralelo. Por cierto, número de cajas hechas. Eso es bueno. Me mató. Por lo que seguramente vaya a ser la última alfombra de la partida. Por estar un poquito para allá. Ahora sí. Así es como hay que caer en las plataformas. ¿Te lo puedes creer? Vamos para allá. Ahora hemos mejorado un poco el ritmo. Ahora me falta hacer de todas formas la contrarreloj, que las quiero hacer como ya digo todas. Lo que pasa es que creo que ya puedo acceder al tercer nivel secreto de abajo. Tal vez debería ir. Aunque creo que abajo ya no hay más gemas de colores. O eso creo recordar. Pero de todas formas, tal vez después de esta partida lo haga solo, porque después es la partida de las motos. Y es que lo de las motos se me da mal. Pero mal, 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 mal. Reintentémoslo. Queda el tiempo. Ay, nunca miro el tiempo objetivo, joder. Venga. Vamos a ello. Ahora con Prisica. Lo bueno es que tengo los saltos superespeciales. ¡No, hagas! No te quedes atascada en las cosas, porfa. Salto superespecial al rescate. ¡Jope! ¡Qué ritmo! Ah, sáltame mejor. ¿Por qué no quieres saltar bien? Sabes que ya no voy a reiniciar. Aceptemos las cosas como nos vengan. Nunca puedo hacer ahí el doble salto. ¡Mono! ¡Mono! Estás en un sitio malísimo para mí. Ese mono me ha hecho perder unos deliciosos segundos. Intentaré, si puedo, conservar a Uka-Uka. Porque así, si me dan una invencibilidad... Ahora no estoy bajo el agua. Ahora sí que voy a poder hacerlo. Y esto... Es una pérdida de tiempo. Más. Ah, percepción de profundidad. ¿Por qué me has engañado? ¡Ah, Dios! Estoy frenando muchísimo. Técnicamente puedo entrar en la ruta de la muerte. A lo mejor es más rápida. Aunque no sé si... Me cortarán la contrarreloj por ello. De ti paso. Mereció la pena. ¡Oh, Dios! He conseguido la invencibilidad para perderla de forma inmediata. No podía ser de otra forma. No lo hubiera querido tampoco de otra forma. Así es la forma de morirse. Pensando que vas a ir más rápido para ir más lento. ¡Guau! El doble salto debería aprovecharlo más. Es lo que lo aprovecho. ¡Eso me ha pasado antes! Y he hecho exactamente lo mismo. Que se quede ahí y ataca y no sabe si ir para la derecha o para la izquierda. Así es que saltemos con distancia de sobra. Vale. Esta a ver si... Merece la pena. Mono. Quita de en medio. Ahora sí no voy a tener invencibilidad. Pero bueno, antes la he desaprovechado de todas formas. Así que... Pero seguramente algún plataforma lo podría haber hecho más rápido teniéndola. No importa. Ya me suicido yo porque no quiere rebotar encima de eso. Joder, detesto esa... Le he dado de antemano a lo de la muerte. Detesto ese salto. De sobra. Saltemos de sobra. Que luego... Hay que reiniciar las cosas. Madre mía. Madre mía. Qué ritmo. No puedo perder cinco segundos ahí. El contrarreloj me va a salir... Como el culo. Venga, esta es la buena. De verdad. De verdad que sí. La mayoría de los reinicios van a ser en contrarrelojes. Es lo que tiene. ¡Jo! La alfombra me ha engañado. No consigo hacer dobles saltos cuando quiero. Quiero intentar hacer dobles saltos en muchos sitios para avanzar un poco más y a ver si me salto esas cajas de ahí abajo que están en todo el medio. Pero no lo hago. Doble salto. Doble salto. No... Si estoy demasiado alto ya no lo hace el doble salto. Tengo que hacerlo mucho antes de lo que hago. Pero intento... Hacerlo de cierta forma para ir técnicamente más rápido y al final me cuesta el reinicio. Tal vez a esa altura pudiera haber intentado llegar aquí directamente. Ahí está el doble salto. Puto mono. No solamente me ha quitado la máscara sino que luego encima ha hecho la culada por ello. Porque el impacto me manda al aire. Así que esta partida va a tener un tiempo malo ya para empezar. Salta después de romper esa caja. ¿Por qué en las cajas de tiempo no puedo rebotar encima suyo? No doble salto. ¡Bien! ¿Por dónde íbamos? No, no consigo pasar por encima de ella nunca. Sube, sube. ¡Ah! ¡Qué triste! Venga. Esa no es la solución. Venga, ya he cogido fuerzas. Aunque ahora he dejado que tiren cosas estos. Pero bueno. ¡Oh! ¡Oh, mira! Puedo recortar un tiempo ahí para luego no hacer el doble salto ahí. Así que no hemos hecho nada. No me hace falta entrar en el rebotador con el supersalto. Del infierno. Eso va a ser un ahorro de tiempo que perder luego de inmediato. ¡Jope! Esas pequeñas optimizaciones que me están matando. Porque luego me quedo a Paranqui Crocker en el sitio. ¡Anda! Y que te den. No he saltado bien esa vez. De todas formas tengo que esperar a esto. Tal vez podía haberlo intentado. No ha sido ideal. Pero bueno. Ya estamos aquí. Que algo es algo. Nunca saltaré doble. Nunca. Nunca jamás en la vida. ¡Oh! Que más se me da el salto doble. Hay que hacerlo... Cuando estás en la cima del salto. Si lo haces un poco después. Ya la has fastidiado. Pero por un poco quiero decir un milisegundo después. No le he dado a la vida esta vez. Ahora sí. Otro rinicio más. Voy a llegar a 100. Y eso es un problema. Porque voy a tener que mover otra vez. Lo de las muertes que está demasiado a la derecha. No había contado con ello. Tenía que haberlo alineado. A la derecha. Unos segundos de descanso. Para que mueva esto un poco para el lado. Que si no. Me va a inquietar que esté pegadico a la derecha del todo. ¡Oh! Me engaña la esquina de esa alfombra. O toldo. Antes lo he hecho perfectamente. Ahora no puedo. Han parcheado el juego. Ya digo. Justo ahora. Mientras estamos haciéndolo. No sé por qué no consigo hacer ese salto ahora. Muy estúpido. Pero cada vez literalmente avanzamos menos en la partida. Ahora estoy saltando muy muy pronto. ¿A que sí? ¿Por qué me quedo atascado ahí? Quiero avanzar. Que luego me voy a morir en otros sitios distintos. ¡Llega! ¿Por qué no llegas? Antes he llegado tranquilamente. ¿Estoy demasiado a la derecha? ¿Intento hacer demasiado pronto? ¿Debe ser? Lo haré un poco más tarde. Así mejor. Vale. Debía estarme anticipando de más. No puedo atravesar esta alfombra. Como tenía que esperar de todas formas a esta. No ha sido una pérdida de tiempo. Esto sí. Sin embargo eso sí que ha sido una pérdida de tiempo. Ay estúpido mono. Me había olvidado de él. Como ahora me he tirado todo el tiempo en la primera parte de la partida. He saltado muy pronto. Esto va a llevar un rato. Nada más que por una tontería. Que me va a recortar unos segundos. Que no vale un pana. Pero bueno. Por suerte. Vale. Eso no ha estado mal. Sin embargo luego he girado. Mono. Échate un poco para atrás. Gracias. Más o menos. Tenemos máscara. Que es lo que importa. Porque ya el tiempo de tofas no va a ser ideal. Pero ya me conformo. Alfombra vuelve. Gracias. Mierda. No me dio bien. La apreciación de profundidad me traicionó. Uf. Buen intento. Me choco contra el techo de nuevo. No avanzamos. Hemos vuelto a la misma parte de antes donde quedarnos atascados. Voy a tener que esperar igualmente. Voy a tener que esperar igualmente. La alfombra no estaba donde yo quería. Salta encima de las puñeteras cajas. Estoy ligeramente más en el plano hacia acá. De todas formas. Nah. He saltado muy pronto. Las alfombras no siguen siempre el mismo ritmo. Así medirlo va a ser un poco tener suerte. Y ya está. Porque esa. La hace estar en un sitio diferente. Y está lo mismo. Vale. Ahora tenemos un más o menos buen tiempo. O eso espero. Hijo de la grandísima. No voy a poder tener invencibilidad yo. Y la alfombra voy a tener que esperarla. Esto está bien. Por lo menos. Da igual. Como el MCBRA ya no lo iba a tener. Esto no pasa nada. ¿Por qué no haces bien el salto? Que le den. ¿Sabes qué? No, no. Que le den no. Porque la TNT me mata. Ouch. Más o menos. ¿Sabes qué? Ya no me importa. Sí me importa un poco. Pero no tanto. No salgo siempre el doble salto demasiado tarde. Y entonces ya no salta. Ojalá no fueran tan exquisitos con el doble salto. Así podría cubrir más terno horizontal. Pero no. Intento saltar cuando ya voy cayendo. Y no. No se puede saltar cuando ya vas cayendo. Para hacer el doble salto. ¡Joder! Intento hacer el super salto bueno. Pero no me he deslizado. Y por lo tanto se ha ido todo a la mierda. ¿Es posible que no consiguiera romper bien esas cajas nunca? Intento reiniciar a veces todavía. ¡Wow! Esa ha sido rápida. Ya ni siquiera estoy haciendo el salto bueno. No. No puedo ahí. Demasiado arriba. ¡Dios! Lo que voy a tardar en esta partida. Casi más que con la... Del agua. Por quererme hacer unos segundos menos. ¿Qué intento hacer ya? Ya ni siquiera estoy haciendo el salto. Por quitarme un par de estúpidos segundos. Que seguramente no me vaya... Que no tengo lo de correr. Que no me voy a conseguir el platino. No sé lo que intento yo tampoco. Pero bueno. Ni el giro múltiple tampoco lo tengo. Estoy haciendo... Cosas por hacer. Y sigo sin hacer el doble salto. Ahora mejor. Y no he hecho el salto doble de nuevo. Pero da igual. Da igual. ¿Sabes qué? Vamos a jugar un poco más. Para conservar las vidas. Bueno, las vidas. Las máscaras que le den... Esto es una conspiración. Frustrantísimo. Esta alfombra puedo pasar. Ni salto alto, ni salto doble. Magnífico. Voy a tener que esperar un poco. Ahora... Vale. Esa escalada más o menos. No máscaras para mí. Pero podría ser peor. Ojalá no tuviera que esperar a la alfombra. Pero me arriesgo mucho si intento saltar ahí. Aquí puedo saltar normal. Y luego ya sí que hacer esto. Porque nunca consigo saltar dos veces. Joder. Vale. Eso no ha estado mal. Y hago muy tarde el salto doble, como siempre. Tengo que hacerlo rápido, rápido. Oh, Dios. Ya ni siquiera estoy haciendo los saltos. Por favor. Vale, bueno. Esta parte por lo menos ya la he superado. Más o menos lo del principio. Sigo sin saltar dos veces. Nunca jamás lo haré. Hay que hacerlo cuando todavía vas para arriba. Y no lo comprendo. Ahí. Aunque. Joder. Ahora sí que lo voy a hacer más tarde. Dios. ¿Cuánto tiempo puedo perder en esas cuatro cajas? Vamos, anda. Percepción de profundidad. Me ha vuelto a engañar. No sé por qué he esperado a ese enemigo. Oh. Sí, mejor. Bien. No lo he perdido. Necesito. Tener algo de vida y tal. Oh. Que le den. Yo seguiré mi propio plataformeo. No doble salto de nuevo. Oh. Ahora va a... Ahora tiene a un ritmo distinto la alfombra. Así que ahora voy a tener que esperar aquí de más. Pero ahora el resto de cosas también irá a un ritmo distinto. Así que aquí todavía tampoco puedo llegar. Sin hacer salto doble. ¿Por dónde íbamos? Por eso no me gustan las contrarreloj. Es toda una conspiración. Vale. Ahora sí. Da igual. No hagas cuadra opaque. Esa invencibilidad al final me vendría muy bien. Podría recortar muchos, muchos segundos. Al cagarla en medio... Es peor que no simplemente... No importa. He muerto. Así que... Haber perdido esa máscara ya no importa. Wow. Esta parte del principio... Tengo que esperar al mono. Tengo que esperar al mono. Y ahora vamos a no perder esto. Que de verdad que me hace falta. Cuando llegue a la tercera máscara va a ser muy bueno tenerla. Bien. Sigo teniendo que esperar a esto, pero bueno. Ese doble salto. Doble salto. Wow. Por los pelos. Me voy a tener que esperar. Me voy a tener que esperar. Así que tanto recorte al principio es para absolutamente nada. Pero no quiero perderla. Así que toda la tontería de los reinicios del principio literalmente están... Ya no han valido para nada. No importa. Lo que importa es tener aquí invencibilidad. Así puedo pasar de este tío tranquilamente. De esto también. Hacer un doble salto de vez en cuando. Pero no han saltado cosas de tiempo. ¡Oh! La percepción de profundidad ataca de nuevo. Lo he vuelto a hacer. Esa era la buena. Dentro de lo que cabe. Y eso era el final. Estúpida alfombra. No es la primera vez que me mate. Y puede que no sea la última. Esa tenía todo lo bueno. Todo lo necesario para ser la partida. No doble salto. Volvemos a caer en las viejas costumbres. Y las cajas que están un poco más atrás de lo que me parece. Todo culpa de Coco. Definitivamente. Ah. Que ahora has cambiado de ritmo. Bueno. Como hubiera tenido que esperar al mono. Creo que técnicamente no he perdido tiempo. No hay invencibilidad. Así que ya no puedo hacer la parte del final como la estaba haciendo. De todas formas me acabará matando la alfombra. Así que. Qué importancia tiene. No doble salto. No sé por qué el doble salto y yo no nos llevamos bien. Por los pelos. Sin embargo a veces parece que lo puedo hacer súper tarde. Conservar máscara. Ahí le he dado al cuadrado sin querer. Intentaba hacer un súper salto desde ahí abajo aunque no valga pana. Es la costumbre. Lo tengo que intentar hacer todo el rato si quiero llegar a algunos sitios. Un par de segundos a esperar y ya está. Y aquí pasaron los locos. No. Me han llegado a impactar los proyectiles en el aire. Así que no máscara para mí. Así que aquí simplemente cobraré. Y aquí tendré que medir un poco los tiempos. Y perder mi última máscara. Y como eso me manda al aire. Yo intentar deslizarme significa caer en picado hacia el barranco. Así que nada. Idealmente debería tener ahí la máscara. Me viene mejor. No doble salto. Hola. Bueno, da igual. ¿Sabes qué? No voy a conseguir el platino seguramente. No tengo lo de planear en el aire. Pero esta ruta tenía posibilidades. Ouch. Siempre que saltemos dos veces, claro. Tiempo regular solamente. Aunque ahora esto lleva otro ritmo. No, mono. No, 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 mono. Joder. Esta es la buena. He tenido una visión. Y esta va a ser la buena. No es definitivamente para nada la buena. Pero a lo mejor terminamos la partida. Que algo es algo a estas alturas. Pero me fastidia por haber hecho mal eso. Ya verás como me queda a poco tiempo el platino. Qué deprimente va a ser. No, no me voy a quedar a poco tiempo el platino. Estamos haciéndolo aquí. Hora del principiante. A ver si me dan zafiro. Solamente por lástima. No doble salto. Nunca lo sabremos. A veces me da la impresión de que puedo esperar más tiempo. ¡No te deslices! ¡No te deslices! ¿Para qué? Y otras que no. Para hacer lo necesario es coger la máscara. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? He perdido el ritmo. Aquí. Que los tiempos son exigentillos. No cuadrado. Y de todas formas no doble salto tampoco después. Aunque lo está spameando el botón. ¡Vaya! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Porque estoy volviendo a hacerlo como antes. ¿Cuánto tiempo voy a estar en esta estúpida partida? Saltando demasiado pronto ahí. Pero yo juraría que no estoy saltando tan pronto. Pero sí, debo estar saltando mucho más pronto. Vale. Vale. Que no cunda el pánico. El platino es imposible de hacer sin los poderes. Aún así. Lo intentaré. Intentaré hacer algo. Creo que tengo una ruta que es relativamente eficiente. Siempre que no pierda la máscara como acaba de ocurrir. Claro. Le da muy, muy pronto. ¡Madre mía! He muerto 50 veces en esta partida solo, yo creo. Vale. Bien. Esto está de vuelta ahora. Por suerte. No sé por qué ha cambiado eso. Me ha podido el pánico. He hecho un doble salto ahí. Sin embargo, esta vez yo creo que lo he hecho más tarde que cuando normalmente lo hago. Y aún así, esta vez sí que lo ha hecho. No entiendo qué pasa con el doble salto. A veces no lo hago bien. Ah, tengo que esperar. Uh, tal vez con lo de planear se pueda pasar por la parte de abajo sin tener que volver a engancharse en eso. Voy a esperar. Quiero mi Aku Aku. Buen salto. ¡Guau! ¡Guau! De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, Coco. No me hagas esas cosas, por Dios. Me he caído en todas las plataformas posibles aquí repetidamente. Esto ya no es absolutamente nada. Pero da igual, tengo máscara. No da igual. Pero bueno, yo ya quiero terminar la partida. Al final todo el principio no ha valido para absolutamente nada. Para 100% nada. Me voy a tener que esperar. ¿Alfombra? Gracias, alfombra. Por fin estabas ahí para recogerme. La otra partida que llegué a la alfombra fue mejor. No, 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 no. Eso sí que no. Eso sí que no. Por la mierda de la parte del medio y por haber continuado. Con las veces que he reiniciado a estas alturas ya no importaba. ¿Cuántos son los tiempos? Tengo que mirarlo. No me voy a quedar contento. Por eso no me cambian estas partidas. Siempre hay cosas que me pegan. Sobre todo los puñeteros monos. 1'18. No parece un grandísimo tiempo. ¿Cuánto es el oro? Y hacerse platino ya ni te digo. También, con lo de correr... ¿Quién sabe? 1'04. A ver... He perdido tiempo, pero no he perdido tanto, tanto... ¿He llegado a perder más de 10 segundos en la parte del medio? Es posible. Pero aún así está bastante... Bastante... Bastante justo. Creo que podría hacer el oro. Pero me va a costar lo indecible. El zafiro son dos minutos. Que eso es ridículo. O sea... Ningún problema, pero... Es una lástima... No poderme sacar este oro, pero... Si no lo hubiera cagado en medio... Cabé la posibilidad de que hubiera conseguido el oro directamente. Pero me parece que voy a tener que dejarlo. Y eso me duele más... Que no todos los reinicios. Y ahora hago una cosa que me va a dueler más. Las motos. ¿Necesitas el de planear? Con el de planear he visto muchos sitios que podía haber recortado muchísimo tiempo. Y creo que a lo mejor donde están los 3 segundos puedo saltar el salto guay desde ahí abajo y planear y a lo mejor llegar directamente hasta la plataforma. Eso es un buen recorte de tiempo. Y no dependo de la mierda de la alfombra. Pero me temo que será más adelante. Ahora consigamos cajas. Por suerte, no me hace falta llegar en primera posición, pero lo intentaré también. Y eso va a ser un problema. Eso es malo. Darle en el culo a los enemigos nunca es una buena señal. Idealmente tendría que haber pasado por la derecha, pero no lo he conseguido. Ahora no saltarme ninguna caja es importante. Vale, bien. Bueno, no pinta del todo mal. Pero se me pueden poner en medio esta gente. De esta caja, por ejemplo. ¡Uf! Por los pelos. Eso ha sido bueno. ¡Menudo salto! Técnicamente es una muerte, sí. Bueno, técnicamente en esta partida a lo mejor no. Pero sí, ¿por qué no? Aunque ahora la primera posición me puedo olvidar de ella. Luego lo haré bien. Eh, girando. Aún me faltan cajas, de todas formas. Esto no termina aquí. Voy quinto. Estoy un poco delante del marcador de la posición. Arriesgado, pero merece la pena. No. Oh, ya la hemos cagado. Y no voy a poder optar a la primera posición tampoco. Eso es una putada. Puedo intentar hacerlo, pero no. Voy en quinta posición. No estoy yendo rápido. Pasemos de las cajas. Ya no lo puedo hacer. Ah. Puedo pasar por aquí, pero es una mayor pérdida aún. ¿Eso es técnicamente una muerte? No. En esta partida un nivel oculto, sí, pero ya está hecho. Lo he hecho al principio. Hago los niveles ocultos al principio. Como esto me va a dejar reiniciar. Digamos que aquí las muertes no cuentan, pero tener que reiniciar la partida, sí. Y tengo que reiniciarla. No he llegado en primera posición y no he conseguido nada. ¿Me sacas? ¿Por qué me sacas? Ah, no me sacas. Reiniciar nivel. La muerte ya está contada técnicamente. Estos niveles son distintos. Vale. Dos fallos. Caerme y pegarle en el culo al tío ese. Y esa estúpida caja. Quiero conseguir primero las cajas. Porque al fin y al cabo, como no he llegado en primera posición, puedo reiniciar y así no tengo que salir al mundo. Mentira. Como consigo una gema, sí tengo que salir al mundo. Da igual el orden en el que lo haga, pero quiero ir primero por las cajas por manía. Así que sin prisa, consigamos las cajas, que si no, va a ser peor. Necesito hacer este salto. Ok, cambio de planes. Vamos a quedar en primera posición. Así que recortemos. Ah, eso no es recortar. De hecho, es mucho peor. No hay cajas para mí. Ya haré las cajas después. Vamos a seguir una ruta medianamente eficiente. ¡Estás en medio! La clave va a ser aprovechar bien los turbos. Y no caerme por el barranco como antes. Cuarta posición. Lo bueno de no tener que ir a por las cajas es eso. Ahora, hagamos bien el salto. No me eches del nivel. ¡Cabronías! Tengo que cancelar ese turbo. No estaba girando nada en absoluto. Tercera posición. Tengo que cortar este coche de policía. ¡Oh! Ya he perdido. Me temo que... Estamos fastidiados. Oye, quítate el puñetero medio. Vale, ya. ¿Puedo aprovechar bien alguno de estos turbos? No, esto es un barranco. Lo había olvidado. Nah, ya está. No puedo reiniciar, ¿verdad? No. Va a hacer falta varios intentos para esto. Otra vez más. Esos fallos del final no me han venido bien. De todas formas, también está la partida secreta de abajo, que no estoy haciendo. Debería hacerla también, eventualmente. También tengo que hacer aquí la contrarreloj. Eso va a ser un problema. Voy a tener que repetir esta partida tres veces, contando con Koshika cumplir los objetivos. Pero no es seguro. Se puede hacer una salida mejor que la que estoy haciendo, pero no sé bien el tiempo. Ahora vamos a volver a intentar hacer las cajas, pero... Idealmente debería intentar conseguir las cajas y la primera posición a la vez, pero es complicado. Me giro demasiado poco hacia la derecha y debería girar más. Así que quiero pasar por ahí. De verdad. Vale, vamos a no saltarnos cajas. Prefiero las cajas que la primera posición, que es complicado. La gente está muy en medio. Se me ha olvidado sumarle un contador a eso, ya lo he sumado. No era el mejor momento, pero ya está hecho. Bien. La caja. Estupendo. Coge estas todas. No estoy seguro de haberlas cogido todas. Ese salto iba un poco ladeado. Pero ya lo descubriremos. Cuando sea demasiado tarde. Puesto en medio. Ah, no puedo recortar este coche de policía ahora. Y este me va a recortar la caja, maldito. Vale, mi única alternativa es llegar en primera posición para hacer algo. Y no pinta bien. Pero me parece que cuando hay que caer encima de las cuatro cajas... No he caído encima de las cuatro cajas. ¡Quítate, desgraciado! ¿Por qué no? Pero creo que ya estoy perdido, de todas formas. Madre mía, no estamos sacando nada en claro. Por curiosidad, me han faltado tres cajas. Odio las motos. Los puñeteros coches están siempre en medio de lo que necesito. Haceré justo antes de la luz verde para un impulso. He ganado impulso, pero hay un impulso mejor que el que he hecho. Tengo que hacerlo justo antes del verde. Demasiado tarde. Bueno, de todas formas voy a la primera intenta por las cajas. Y esta vez... De verdad sí que no voy a intentar quedar en primera posición. Voy 100% a por las cajas. No voy a correr nada de nada. Quiero hacer bien el salto ese de las cuatro cajas. No puedo reiniciar siquiera. No creo que pueda llegar a primera posición siquiera tampoco. Vamos a tardar menos haciendo esto. Ya he perdido mucho tiempo y encima... No cajas, no me vale para nada. Maldita partida de las motos. No, estamos avanzando. No doy nada en absoluto. Hemos hecho partida secreta... Y tres partidas. ¡Guau! No pinta muy bien la cosa. Pero es que esta se me da mal... Mal, 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 mal. Con Zorn se han conseguido el cristal primero. Ah, pero es que como técnicamente se pueden hacer las dos cosas a la vez. Así luego tienes la contrarreloj para reiniciar cuando quieras. Ya, pero no. Porque la contrarreloj lo tengo que coger al principio. Voy a hacerla muy pronto, pero por lo menos un acelerón es un acelerón. En la contrarreloj... Técnicamente podría hacerme la contrarreloj para conseguir cajas, pero no es la forma ideal de hacerlo. Así que lo tengo que hacer varias veces. Estúpidos coches. Deja... ¿Qué clase de giro es ese? Pon el intermitente. Para eso lo tienes. Que estéis borrachos. Estéis cambiando aquí de... Carril como si fuera gratis. Ahora he pasado bien por ahí, por lo menos. Lo de que os quedéis a la derecha no os lo habían enseñado en la autoescuela a vosotros, eh. Míralos, ahí. Cambiando de carril. Venga, eh. A cambiar, porque sí. Vale. Quita, 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 quita. Cuarta posición. Sigo intentando hacer las dos cosas a la vez, así que... No, estoy muy a la derecha. Creo que puedo no haber cogido todas. Tengo 16. Para la próxima sería bueno comprobar con cuántas cajas llego a esa parte. Pero creo que estaba muy a la derecha, de todas formas. No me adelantes. Aquí no puedo. Voy a tener que esperar. Quiero esa caja. Maldita policía. Tú, podrías empujarme a mí, igual que os empujo yo a vosotros a veces. Esta caja tampoco. Madre mía. Estamos cerca del final. Ya merece la pena seguir. Intentaré mantener este turbo todo lo que pueda. Pero no, si me salgo de la calzada para ir por este lado, que pienso que es más rápido, pero no lo va a ser. No puedo mantener ese turbo. Esta, sin embargo, sí que es más rápida. Pero da igual, ya estaba perdido. No pinta estupendamente bien la cosa. No nos vamos a engañar. Las he visto mejores. Debería intentar quedar en primera posición y ya cogeré las cajas. Y no está bien. Al tocarle antes a lo de la pantalla verde ahora está mal. Pero bueno. Voy a quedar en primera posición. Que le den a todo lo demás. Hay que conseguir alguna cosa. Así que pasando de cajas, pasando de todo. De todas formas, los otros los estoy haciendo mal y no estoy consiguiéndolas. A este siempre le doy en el culo. No ha habido ninguna vez que no lo haya hecho. Me he salido un poco de más. Pero así por lo menos recorto mucho más tiempo. Sin tener que desviarme a por las cajas. El problema es que ahora llego en momentos distintos a los saltos. Y la gente está en medio. Y luego iré lentamente. El problema de todas formas va a ser el salto de las cuatro cajas misteriosas. Y el otro salto después también. Quítate. No puedo reiniciar, pero estaba ya intentándolo. Mira, por lo menos estas cuatro las tengo. Bien. Ahora cambiar el ritmo no me ha venido bien tampoco. La gente estaba... En sitios bastante malos. Para preparar los saltos. Creo que estoy más o menos en la misma posición que estaba siempre cuando llego a estas alturas. Pero por lo menos ahora puedo hacer esto por aquí. No, tampoco puedo hacer esto por aquí. Creo que ya estoy condenado. No podré superar esta partida yo hoy, ¿eh? No voy a poder. Creo que debería intentar mantener ese turbo. Este de aquí es el que no puedo mantener. Me vale. Mientras no me eches para atrás... Igualmente, tercera, cuarta posición. Tercera seguramente por este turbo, pero... Hay que seguir reiniciando. Y estos no son los últimos niveles. Son los del medio. Así que espérate que me parece que hay otro. Estoy bastante seguro que hay otro nivel de motos. Y eso va a ser para verlo. Tenéis razón. Están diciendo en el chat... Cuando vayas a hacer las cajas va a ser mejor pararte y caerte por el barranco. Pues sí, porque cuando me respawnean las cuatro cajas esas... Justo las puedo coger con toda facilidad. Como no tengo la presión de quedar en primera posición... Esto es lo de siempre. A lo mejor no debería ni siquiera hacer ese salto. Creo que ahorraría más tiempo. Ahora a ver si puedo pasar esto por la parte de fuera. Sí. Venga, ahora de verdad. Las anteriores eran de mentira. Vamos, villano. Aunque la hora de la verdad va a ser ahí después en el salto. Me he salido demasiado. Pensaba que era la zona en la que hay giros muy bruscos. ¡Es un salto! A mí me vale. Lo hemos hecho de alguna forma con la parte de fuera de la rueda. Pero bueno. No puedo girar suficientemente bien ahí ahora. Pero da igual. Voy bastante mejor. Aunque esa curva es feísima. ¡Uh! Este salto. ¡Uh! Eso es malo. Coche de policía. Vamos a llevarnos bien. ¡Oh! No. Nunca me llevo bien con ese coche de policía. Esa hubiera sido la forma. Creo que este... Este es el turbo que a lo mejor sí que podría mantener. No lo estoy manteniendo. Este es el que definitivamente no puedo. Hay una pequeña esperanza. Que es el turbo del final. Pero lo dudo. No sé si le he dado a todas las muertes cuando le tenía que dar con estos reinicios. A lo mejor alguna vez se me ha olvidado por pura frustración. Poco a poco. Poco a poco. Es lo que toca de un crash. Pero ya me empieza a desesperar un poquito. Es frustrante igualmente. Pero la pantalla verde no está bien ahora mismo como está. Venga, vamos. Por lo menos estamos recortando alguna posición. Pero... No he cogido ni siquiera todas las cajas hasta aquí. Esto es tontería intentarlo, ¿no? Te caes una vez es imposible hacerlo ya. Imposible. A lo mejor no es imposible, pero súper complicado. Y no estamos ahora mismo... ...como para hacerlo bien. Si no me comiera el coche de policía también lo hubiera conseguido. El puñetero coche de policía me va a tener que salir mucho más. Aunque me pare un poco no me doy un golpe, por lo menos. Bueno. A lo que íbamos. Crash, no. No intentes escurrir el bulto. Te toca. También sabéis qué pasa. Le estoy dando para adelante y no me hace falta darle para adelante. Así que me fastidia un poco el ángulo de los giros. Siempre le doy para adelante y para el lado y no hace falta en estas partidas darle para adelante. Me ocurre como con las partidas del oso. Intento darle para adelante cuando solamente tengo que ir hacia los lados. Eso va a ser el cambio que necesitamos para la victoria. Estoy seguro de ello. Pero siempre mantengo la pulseta pulsada para adelante y no me hace falta. Y ya me comprometí. Uf, eso ha estado cerca. No me hace falta saltar aquí. Va a ser mejor. Ahora, hay dos partes. Esta es una que tengo que pasar por fuera. Y luego el maldito coche de policía de más adelante. Al no hacer el salto ha cambiado el ritmo. Tengo que esquivar a ese por fuera, por la izquierda. Continuemos. Mientras voy a trastocarle un poco a la cámara. Porque antes al cambiarle las opciones la he cagado. Y he puesto más las opciones del fondo del croma. Y se ve una parte por la izquierda. Vuelve a entrar en la partida mientras. Mientras. Así mejor. Vale. Porque me estaba despistando ya verlo ahí. El verde ahí de fondo. Bueno, no importa. Así por lo menos cambia el ritmo. A lo mejor ahora los enemigos no están tan en medio. Sin turbo ni nada. Pero estas partidas son bastante exigentes. Lo de quedar en primera posición. Es casi como la contra el reloj. Bueno, me vale. Ahora este siguiente enemigo tendría que ir por la izquierda. Ups. No, el ritmo definitivamente ha cambiado. Pero definitivamente voy más retrasado que antes. Te salto si tengo que hacerlo. Y tú estás en medio. Ok. Por supuesto. Cómo no. Quítate de una vez. Preciosamente ahora sí que he cogido esas cuatro cajas al golpearme al enemigo. No pasa nada. Vamos ya en tercera posición. Es mejor que antes. Este es el coche maldito. Uf. Vale, ya está. Primera posición. Bien. No tan bien. Quita de medio. Este creo que este es el turbo que siempre... El turbo de las tres cajas. Debo recordar que es el que puedo mantener probablemente. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado con la curva que es peligrosa. No, 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 no. ¿Qué hacen los dos juntos? Te he cantado victoria muy rápido. Me he ido demasiado a la derecha esta vez y me he salido. Si tocas la parte clara es la muerte. Esa era la buena. Tal vez pudiera conseguir las... No, no intentaré conseguir las cajas. No en este momento. Vamos a hacer una cosa a la vez. Una cosa cada vez. Sí, vale, bien Ese agujero de todas formas es mejor Pasarlo por la derecha que yo sepa Porque no puedes hacer ese giro tan brusco A ver, este enemigo Me ha vuelto a hacer lo mismo que me hizo antes De todas formas antes tuvimos Tiempo, tal vez si el resto de cosas las hago bien No me hace falta reiniciar El caso es intentar progresar Y puede que esto sea peor a la larga, pero bueno Puede que tenga opción de hacer un fallo Aunque no, porque justo cuando hice un fallo Al final, que era caerse Por el barranco me fastidiaron Quita Tal vez Tal vez aún haya posibilidades Si hago bien el turbo Si hago bien el coche de policía Vale, pasando muchísimo por el lado Pero merece la pena Ahora tú No me fastidies Gracias Este es el turbo que tengo que intentar mantener Tal vez esto sea la solución Porque aquí sí que empiezo a girar más Una vez que pasa cierto tiempo Esa es la clave Eso es lo que no estaba haciendo en ningún momento Esa es la solución Y ahora sí que intentaré hacer el giro brusco Que le den merece la pena Aunque tengo que soltar el acelerador todo el rato Prefiero no arriesgarme Algo es algo Algo es algo La clave era el turbo ese grande Y eso Lo puedo hacer incluso consiguiendo las cajas Tal vez sí que podía hacer todas las cajas A la vez Si hubiera descubierto antes lo del giro ese del turbo Sin soltar el turbo Habría podido hacer esta partida mucho antes Pero bueno Tenemos el cristal Algo es algo A la primera además A este ritmo Ya no sé qué decirte Pero bueno ¿Cuál es la quinta partida? Por acordarme ¡Ah! Ok Mira para terminar Por lo menos a lo mejor va a ser más fácil Santo Dios Pero todavía nos quedan cosas que hacer aquí Dos cosas Lo cual significa muchos inicios Ya habéis arruinado unas cuantas fiestas antes Pero nunca pensé que llegaríais tan lejos No estoy avanzando mucho Si no lo dejáis ahora Voy a hacerte tú Y que todo el universo Sufráis durante mil años Vale Que sí Técnicamente he conseguido la mitad de los cristales Vale Aún quedan las partidas más complicadas De todas formas Las motos se me dan mal Así que una vez que nos quitemos esta del medio Algo es algo Bien Ahora sí que cajas No tenemos prisa ¿Se pueden hacer las dos colas a la vez? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que están en medio el reloj de las cajas No lo he podido esquivar Seguro que no pasa nada malo Por intentar conseguir todo a la vez Estaría bien conseguir estas dos cosas a la vez Sería un detallico Pero en principio me importan más las gemas En este momento Así que lo primero son las cajas Y hay que tener cuidado con los dos saltos Si no a lo mejor aún no toser el tiempo Estás en medio Puede que las tenga todas Puede que no Diecisiete Eso tiene buena pinta La otra vez tenía dieciséis solo Quita 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 No se quita Este es el otro salto Ah no No Todavía no El coche de policía Esta vez lo tengo que pasar por la izquierda Tiene una caja Oh Al final daba igual Esto no va a ser ni tiempo Ni va a ser nada El salto Esto no es nada Esto ya si que no es absolutamente nada No va a ser tiempo Voy a perder la carrera Como pretendo hacerme tiempo perdiendo la carrera Pero da igual Maldita caja Por una caja La caja del salto ese Será un zafiro seguramente con este tiempo tan triste O a lo mejor ni eso He perdido la carrera Me dan zafiron perdiendo Pero tengo que reiniciarla Ahora si que he cogido las 4 Si tiempo Este tiempo no vale No No es mentira Técnicamente es un reinicio Hemos tenido éxito Entre comillas Nah no cuenta Era de prueba Técnicamente no hemos muerto Pero no he conseguido lo que quería En ninguna De las dos cosas Pero es que lo del tiempo Está en medio del camino Quiero la gema La gema es lo que cuenta Sí crash Celebralo Pero no es una victoria Tienes que volver aquí dentro No te creas que te has librado Por lo menos puedo conseguir Puedo intentar hacer las dos cosas a la vez Y como tengo que coger todas las cajas Igualmente El tiempo no va a ser ideal Pero es que el reloj Está en medio de las cajas Si puedo lo esquivaré Mira los tiempos Ni quiero mirarlo Me deprimo A saber que tiempo Tiene la gente aquí Está muy en medio el reloj Lo cojo Quiera que no Si quiero coger esas cajas Así que ya da igual Se conseguirán las dos cosas de una Esto es inevitable Seguramente hay alguna forma De evitarlo Pero yo no lo sé Si quiero coger ese salto Vale Eso no ha estado mal del todo Aquí no hay cajas Bien A ver Tú estás en medio de nuevo Este es el momento clave He frenado antes del salto 17 Bien Creo que tengo que frenar Antes de ese salto No me fío yo De esas cajas Me estás llevando por un sitio Que no me convence demasiado Pero bueno Por lo menos no he tenido Que respawnear Quita Ah el coche No Estaba preparándome Para hacer el coche Por fuera Así que Por lo menos Tengo la caja Ahora este tío Está en medio De mi camino Hacia mi otra caja Odio esta caja La detesto Por lo menos Puedo reiniciar Pero esta vez Si que Esta vez si que no Me estaba encarando Como para intentar Esquivar al coche Por fuera Por la costumbre De coger al coche Por fuera De recortar En esa curva Quiero decir Y no me ha venido Nada bien A lo mejor Le puedo intentar Adelantar por dentro Menudo salto No tenía velocidad No tenía velocidad Bueno Había un turbo Mejor Que se podía Mantener Cuando salías Desde el principio Pero no A lo mejor Lo recuerdo mal Eso podría ser Una gran diferencia Hacer bien el turbo Mira No le he tocado Esto Es Una diferencia Uf Casi Vamos Esta podría ser No pienses Solamente mira La carretera Siempre hay alguien Es el salto misterioso A ver si Tengo control He frenado 17 de 25 Bueno es saberlo Joder Esta curva Yo no la entiendo No sé si hay alguna forma De forzar El derrape Parece que lo hace Simplemente cuando tengo mucho El botón pulsado No intentar Hacer eso Girar así No sé yo Si ha sido mejor O peor Coge la caja ¿Por qué odias Esa caja? Siempre estoy mal encarado Para hacer esa curva Creo que hay un turbo Creo que hay un turbo mejor Que el turbo normal E intento buscar el tiempo Pero no lo veo No es justo antes del verde Porque ya le he dado Justo antes del verde Varias veces Y he salido lento En lugar de con turbo Aunque sea normal Wow Da igual Solo estás consiguiendo Las cajas Pero si no llevas velocidad Para ese salto No hacemos nada A ver el turbo normal Es el único del que me puedo fiar Pero yo creo recordar Que en estas partidas Había un turbo mejor Que podías hacer al principio Y eso a lo mejor Podría ser la clave Nada Hagamos esto como siempre Estamos condenados Bien Por ahora vamos normal Como toca Y este tío He frenado un poco Por lo menos Prefiero pegarle por detrás Que no la alternativa 17 Vale No pasa nada Puede que eso haya sido bueno Haberle dado Por el ojete Al coche de adelante Vaya Aunque estamos abusando Un poco de eso Ahora Hacer esto Practicamente bien Mejor que antes Y este es el salto De la muerte Tengo la caja La tengo No me lo puedo creer Esto tiene mejor pinta Aquí vamos a cancelar El turbo Ya no me hace falta E incluso Tengo las cajas Ya no importa Me da igual el tiempo Me da igual Pero ahí La he fastidiado Hay que ir por el medio De la partida Ha ¿Cómo? Bueno Hemos conseguido algo Será posible Si no me hubiera caído Por el final Y hubiera cogido la gema A lo mejor Esta podría ser platino Voy a mirar el tiempo Pero seguramente no Pero Mierda Hay que coger la gema Es importante Por lo menos El oro ya está No me preocupa el tiempo Pero todo mi odio Ah no Espera Cuenta como que está cogida Gracias a Dios No hace falta Físicamente cogerla Oh Menos mal Menos mal Bien Crisis superada No pasa nada No se ha visto 1.23 Ay Por dos segundos Si no me hubiera caído Por el barranco Lo hubiera hecho El platino Da igual No hace falta Tenemos oro Con oro me basta Por dos segundos Un poquito menos De dos segundos Es por ese barranco Del final Por lo que no he hecho El platino ¿Cuánto es el tiempo De la gente? 1.17 No si Es perfectamente posible Menos mal Vale Partida normal Hagámosla normal Es normal Es fácil Es inormal Deliciosamente normal No perder las vidas No perder las vidas Por no esperar Ronda de bonificación O progreso No me lo puedo creer Puede que hasta Vayamos el jefe Y luego la partida Optativa Que se me está olvidando Hacerla Menos mal Que no hay que cogerla Podría cogerla Pero Oh Mira enemigo nuevo No recuerdo el punto débil De este enemigo Así que experimentemos Hola enemigo Puedo pegarte Y ya está No tiene pinta Saltar encima de tu cabeza Tampoco tiene pinta Y no parece que le pueda pegar Por detrás Es invencible No lo recordaba Pero muerte El tipo de muerte nueva Siempre es bueno Ignorar enemigos No me parece mal Vamos a coger las cajas Anda Lo bueno de estas partidas Es que sigo pudiendo ir Por los bordes Tranquilamente No pasa nada Sáltales encima Lo he intentado Pero a lo mejor No he saltado bien Encima de la cabeza Aquí la única dificultad Son las cajas estas Que pueden desaparecer Más que nada El resto No me importa Demasiado Guay Sí, inténtalo Oh, pueden llegar hasta ahí Los proyectiles No lo sabía Nada aquí arriba ¿Verdad? Espero no dejarme Ninguna caja Típica escondida En el Ángulo muerto Del ojo Que no se vea Me vale Bonus ¿Esa TNT denotó? Digo yo que sí Detonó Supongo Eso espero Espero no saltarme cajas Pero quién sabe Creo que no explotó La TNT Sí Vamos a suponer Que sí No pienso volver Puede que eso explote La caja de madera Efectivamente Ahí está el truco Creo Que no puedo conseguir Ahora mismo Esas cajas Pero El super doble salto A lo mejor hace que sí pueda Intentémoslo Pero técnicamente No tenía que haber reventado Esas TNTs Uh Tal vez Uy Ya está Yo me busco Mi propio camino 30 de 30 Con eso me vale Suponiendo que sí He roto la TNT esa De antes Espero que sí Pero no estoy seguro Creo que he roto Las TNTs Ya veremos Y lo vamos a tener que comprobar De todas formas Si no pues se repite Y no pasa nada Si no va a ser Lo que más hemos repetido Esto para nada Comparado con lo de las puñeteras motos Que afortunadamente No hace falta coger Físimáticamente el cristal Si no Me pego un tiro Esto Está por algo Curioso Que esté aquí Para nada Anda Ah Ya recuerdo Tenía que hacerles Esto No pues no Son invencibles Eh Ahí está bien Uh Casi me pierdo Esta caja Con la tontería De jugar con el venido Perdón Vaya Será posible Número de cajas Estos enemigos En realidad no son tan difíciles De esquivar No sé Ah Eso es lo complicado Son tus normas No las mías Pues si me he dejado una TNT Fíjate que cosa Será posible Pensaba que había reventado todas Lo difícil es pasar por ese enemigo Haciendo el salto doble Y dándole en la cabeza bien Pero Para qué quiero Hacer eso Pudiendo hacer salto cheto E ignorar El camino marcado Que me vendrá bien eso Para la contrarreloj Pero tengo que volver a hacerla Pero hay un jefe Que es un poco cansino Que tengo que matar Así que vamos a ello Jefe De los jefes anteriores He podido chetarlos Para no tener que mataros Como hay que mataros No sé si tendré forma De matarte De forma rara a ti Guay ¿Puedo buscar alguna forma rara De matarte a ti? Sus increíbles poderes Tienen un precio No, sí Si recuerdo a este jefe Y hay que plataformear Y el ángulo de cámara No me hace ningún favor Curioso que no seas el cuarto Voy Ouch Bien A lo mejor debería intentar Esquivar las cosas No tenía que pegarle Al misil ese ¿Verdad? Me pregunto si podré llegar Con el supersalto Directamente hacia él Ya ¿Sabes qué? Debería intentarlo Bueno, ya da igual Gracias por las plataformas Pero tal vez tendría que haber Intentado hacer supersaltos Para llegar a sitios Siempre intento esquivar eso Pienso que me va a dar Ese ha ido más lento Ouch ¿Sabes qué? Voy a intentarlo Mierda No en esta ocasión Tengo que esquivar ese misil De todas formas El supersalto rompe muchas cosas Y eso es bueno ¡Hola! ¡Uy! Tal vez Si tuviera lo de planear Podría Que el planear Es el ataque que me da este jefe No he hecho doble salto Ahora voy a intentar romper el jefe Es lo que me toca Desde que descubrí el supersalto ¿Veis? Si no me tenéis que enseñar cosas No consigo hacer el salto doble Después del supersalto nunca No me des uca uca Si no los estoy usando ¡Oh! 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 Otro jefe Que ha sido derrotado Por el supersalto Por lo menos estamos en ello Aunque ahora El plataformeo va a ser más difícil Seguramente para la segunda ronda No pueda Tendré que conformarme Con darle un golpe gratis Vaya ¡Auch! ¡Qué incómodo! Es más fácil hacerse el jefe normal Pero no es mi estilo Vale Eso ha sido ansia Debería matar lo normal Es más sencillo Pero es que no No me gusta esperarme Ahí está el supersalto ¡Joder! Ahora me voy a hacer el supersalto Pero no el salto de después Bien Ahora Vale Ahora sí lo hago normal Venga, ya vale Que ya está feo ¡Uuuh! Plataformear ¡Uuuh! Si es más sencillo Si tuviera de planear Podría hacer eso también ¡Uuuh! ¿Por qué? Nunca consigo hacer bien El segundo salto Salta, salta, salta Y ahora lo hago demasiado rápido Me cago en Lo seguiré intentando El primer toque se le va a dar así Y no hay ninguna otra forma de hacerlo Ah Fin de la partida No me estaba fijando en las vidas Ok Es un jefe Literalmente no tiene ninguna repercusión La mayoría de las muertes Son nada más que en la contrarreloj esta De la tercera partida Que fue ridículo Ahora estás en mi tiempo Maldito bichejo ¡Dame los cristales! Me mola que seas un enemigo Me mola que seas un enemigo que controlas el tiempo Pero tus ataques no tienen absolutamente Nada que ver Por fin Joder Odio ese salto Vale A lo que íbamos Ahora sí Ahora de verdad Venga vamos Plataformear Seguir plataformeando Me hace falta que haga el salto doble Pero aún así lo hago por si acaso Vaya Ahí ya me estaba riendo mucho A veces no me salen bien los saltos Perdona Ya estoy Lo hago más complicado de lo que hace falta Ponme tres plataformas Y te intento volver a hacer el supersalto Pero va a ser que no Venga Vamos a Vaya Tal vez debería hacer el doble salto Para asegurar Que para algo tengo el poder Estoy midiendo mal los saltos igualmente Tranquilito No te recuperes Menos mal Esto me hacía falta para muchas cosas Para girar Más tiempo y más rápido Para planear desde el aire Spame a cuadrado Y esto me viene estupendamente De hecho este jefe seguro que se puede Pues romper con este ataque Más que tiempo parece maletivo Más que tiempo parece En realidad no es un jefe tan difícil Pero Si no me suicido por el barranco Pero merece la pena intentar Hacer los jefes De formas distintas A lo que se supone que tengo que hacer Y esto Me hace que vaya a poder hacer Muchas contrarrelojes Mucho mejor Pero antes Tenemos que hacer todavía La partida esta Oh Idiotas Insolentes Insignificantes Los habéis puesto en gran peligro Al derrotar A Entropy Crash Coco Debéis entender Que esta máquina del tiempo Es muy delicada Sin la atención Y los cuidados continuos Del doctor Entropy Quien sabe Que hará Ok Fantástico Ahora me queda una cosa pendiente Que es Hacerme La caja La caja De esta partida Que me faltaba Una caja Por supuesto Y ahora puedo planear Lo cual para la contralog Me va a venir bastante bien Y la fase de bonus No recuerdo cual es Vamos a hacerla Y terminaremos Con la fase De la fase extra Del piso de abajo Pero esto Me tengo que hacer todavía El tiempo Y la gema Por una estúpida caja Como siempre Claro Mira Ahora puedo Esto me va a dar una gran distancia Para hacer los saltos Pero a lo que íbamos Rompe esto Anda Pero ahora La forma de moverse Va a ser Lo de planear Y también Para matar enemigos Me sirve Porque puedo hacer esto Así tranquilamente Por las partidas Y estar todo el rato Golpeando Aunque es más lento Que hacer los saltos normales Pero para algunos Barrancos Merece la pena Puedes recortar En bastantes sitios Te has dejado Una caja atrás ¿Cómo me he dejado Una caja? ¿No puedes creer Enemigo al azar? Que le den Voy a salir Y volver a empezar Por si acaso ¿Cómo que me he dejado Una caja? ¿Qué caja me he dejado? ¿Estoy ciego? ¿Me he quedado ciego Yo ahora de repente Me salto las cajas? ¿Por qué es posible? Podría haber vuelto Para atrás tranquilamente Joder Estas partidas Los enemigos No hay mucho barranco Ni siquiera No son complicadas Pero vamos a ello ¿Me he dejado Una caja Donde las nitros A lo mejor? Haciéndole planearte Has dejado una Eso me pasa Por hacer cosas Por usar poderes nuevos ¿Le he dado A lo de las muertes? Espero que sí Supongo que sí Vamos a ello Estoy diciendo ya Vamos a terminar Pero no A este ritmo no Ahora es la buena Venga El problema Es que hacer esto A veces Me va a hacer Que lo haga más tiempo Al por ahora He roto todo Lo que había que romper De todas formas Ups Hay que hacer eso Mucho antes ¿Qué caja me he dejado? ¿Cuándo me he podido Dejar una caja? ¿Una de esas dos? Da igual Eso está hecho ¿Esa caja de ahí Alante A lo mejor? Mira No sé Pero supongo que ahora Debería llevar Todas las cajas Ahí no me he dejado Ninguna caja Porque la explosión La va a matar Rompe la Que la de después Desaparece Yo creo que ahora mismo He cogido Todas las cajas Pero aún podría Haberme dejado Alguna Sabe Dios Se me da mal También un poco mal Lo de planear Porque hay que hacerlo Hay que empezar el salto Sabiendo que lo vas a hacer Te han vuelto A dejar la TNT ¿Qué TNT me he dejado? ¿Cómo es posible? Estos son nitros Estos no son TNTs Ouch Te he dejado la misma TNT Que antes ¿Dónde está? Que nunca la veo Ah, a ti no te maté Ahora sí te voy a matar ¿Cómo me estoy dejando Siempre la misma TNT? ¿Y por qué? Es como si no la viera Es como si no me llamara la atención Que la ignoro Todas las veces Esta TNT ¿Por qué nunca le he dado? ¿Por qué nunca le doy a esta TNT? Que tengo en contra de esta TNT En particular Porque es la misma Que me dejé antes Aparentemente ¿Cómo puede ser Que siempre la No sé No La ignoro Es como si No me pareciera importante De alguna forma Subconscientemente Es como si no la viera Es como si fuera invisible Es extraño Porque rompes la caja de abajo Y te vas Porque pienso que la caída Va a hacer que explote Porque el resto de TNT Si tienen otra caja Sí que explotan Pero tiene que tener alguna caja Es por eso Porque cuando Una TNT cae Porque has roto la caja de abajo Suelen explotar Pero solamente si tienen otra caja Más debajo Y eso lo vamos a ver Aquí delante Porque va a ocurrir Porque esto Fijaros Sí Ahora mismo No lo voy a hacer Pero Porque estas no las tengo que romper Técnicamente Pero Ahora lo demuestro De hecho Aquí lo puedo demostrar Esta TNT Voy a romper la caja de abajo Y esta sí que se va a poner En contratiempo Porque Tiene una caja arriba Que hace peso Debe ser la teoría Ouch Vaya No vale Pero sí Eso se pasa por demostrar cosas Y perder tiempo Pero Por eso asumo Que esa TNT se va a explotar Porque es la que tiene Una caja debajo Y asumo que cuando caen Van a explotar Porque generalmente lo hacen Pero solo si tienen Alguna caja más encima Aparentemente Esa debe ser la coña Y es por lo que estoy fallando Pues vale Ahora Ya lo sé Bueno Ahora ya está rota Por eso dije antes Como me he dejado algunas Y Las TNTs las he explotado Todas Claro Porque Pienso que esa va a explotar Porque hasta ahora Es lo que hacían Nunca se había dado el caso Que hubiera una TNT En la caja de arriba Estas técnicamente No las tengo que romper Pero ya está hecho Da igual ¿Por qué no me hacen falta? Ups Hecho Ah, se me olvida Que tengo esto Uy Ya está Misterio resuelto Ahora sí Podemos hacer lo normal Y luego la contrarreloj Y luego la partida Secreta de abajo Que sea más complicada Pero bueno No sé frenar De lo de dar vueltas Lo de planear parece muy cheto Es que Para algunas partidas Lo está Y para la contrarreloj Me va a venir bien Me puedo saltar muchos barrancos De todas formas Sigo sin tenerlo de correr Que eso es importante también Sobre todo para esta parte Puedes hacer así Uy Así No te comes la cabeza Ahora sí Vamos a hacer Si quieres entrar al final de la partida La contrarreloj En el 3 original En el 3 original estaba así Todos los poderes Estaban en el original Estos 5 poderes Que te dan Matando a los jefes Eso no es nuevo Lo nuevo es que te den Las botas de correr En el crash 2 Eso sí es nuevo Por eso tienes que Normalmente Volver a partidas anteriores Para hacerte las contrarrelojes Con mejores tiempos Porque los poderes Son una gran diferencia Para desbloquear Muchas rutas Que antes no podías ir No dejar gema sobre gema Ok Logro es logro No te voy a decir que no Y un logro es bueno Ahora Contrarreloj Y hacer la partida optativa Y cortar por hoy ya Y mañana Overwatch Venga No hace falta hacer El problema es que A lo mejor voy a planear de más Y planear en realidad No me ahorra tiempo Me lo gasta Salvo que sea un barranco Que no pueda superar De otra forma Que en este caso Es solamente el último Así que Hagamos la partida normal Como si no tuviéramos El poder prácticamente Porque si lo uso Va a ser casi peor Estas partidas Se pueden superar Perfectamente bien así Salvo aquí Porque he saltado mal Ahí sí que voy a tener Que planear Merece la pena Bueno da igual A lo mejor alguna invencibilidad Me hubiera venido bien Pero tampoco pasa nada En esta partida No hay muchos enemigos Y tampoco hay ninguna ruta Que me vaya a beneficiar La invencibilidad Por ahora Vamos bien Como vamos Perfecto Ignorando al enemigo Nada Estas partidas son fáciles Por lo menos Para terminar Un poco de relax No viene mal Ahí no me quería arriesgar Es un poco Perdida de tiempo Pero apenas nada Uff Tenía que haber hecho El salto bueno Y hecho el salto Regular Y aquí sí Tranquilamente 1.19 Oro No platino Bueno No tengo las botas de velocidad Eso es un gran factor Así que me vale De todas formas Por curiosidad Cuánto es el tiempo Guay Y cuánto es el tiempo En el que se ha hecho Esta gente La partida El récord Triste no haber conseguido La TNT Me ha fastidiado Que no se rompan Cuando caen Había asumido Hasta ahora Que sí No se había dado El caso Que no hubieran explotado Nunca Bueno Algo conseguido Es algo conseguido Y eso es bueno Y ahora 59 Uff Bastante diferencia ¿Verdad? Que he hecho 1.18 Nah Me hacen falta Las botas de velocidad Y en 34 segundos Se lo ha pasado a alguien Pues bien por él Ahora vayamos a El piso de abajo A ver las partidas Antes de eso Tengo una curiosidad ¿Qué partidas tenemos En el siguiente bloque? Egipto ¿Puedo hacerme ya Otra gema también Que tengo La primera de los avioncicos Más de agua Pero de agua Hemos superado La más complicada Esa no es para tanto En comparación La primera del futuro Y otra de De Egipto O sea Que no tigre Pero creo que hay una partida De tigre más Y debe ser Ahí Creo ¿Solo hay dos partidas De tigre? No puede ser Con el tiempo que invertí En ellas Me parece que No hay una tercera de tigre Espero que sí Las de tigre son las mejores Y a la vez las peores Porque son las que más repetí Para conseguir Los 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 oros O los platinos En su caso Y aquí Solo tengo Tiempo Bueno Pero es la partida Ah Es verdad Dos gemas Que bien Que bien Que bien Esta es la tercera De las motos Esta es la más difícil De las motos Y creo Que era más oscura Todavía Área 51 Hay ovnis Y hay dos gemas No recuerdo Cómo será lo de las gemas Pero Ah No Sí que hay enemigos Digo Por lo menos No hay rivales Sí que hay rivales Sí No veo un pijo Ah Los rivales Serán los ovnis Cierto Dios No lo recordaba Esta es complicada No tengo La mayor de las esperanzas De hacerla Voy bien Pero puedo intentarlo Y no recuerdo Dónde puede estar Esa segunda gema Hay muchas cosas Que ya Llegado a los niveles Superiores No recuerdo bien No recuerdo Si me tocaban Los ovnis Pasaba algo Pero ya lo descubriremos Dios No se ve un pijo No se si llevo Todas las cajas Puede que no Pero quien sabe Yo continuaré Para adelante Sin preguntarme Mucho que está pasando Prenemos un poco Aunque esa es una De las turbos Que puedo mantener Sin duda Para la contrarreloj Debería mantener Ese turbo Cuidado con la poli No veo Na El mantenimiento De carreteras Está Ouch Eso es una Pequeña falta De respeto No te quiero mentir Tercero voy Iba a ir segundo Pero este me ha echado De la calzada Y va a venir la poli Mírala Pues si los ovnis Se levantan Por algo es Segundo Ese es el rival Y no se si llevo Las cajas O no tengo las cajas O que Mierda Tenía que ocurrir Iba bien Las cajas No se yo Pero aún queda Partida un poquito Guau Que clase de curva Es esta Eh Espero que no hubiera Una caja detrás De esa Me la voy a tener Que aprender Un poco de memoria Si quiero hacer esto Uff Ahí he tenido suerte Ahí no he tenido suerte Y no voy a quedar Primero Y no cajas Por Cuatro cajas Me he saltado Cuatro cajas Ok Esto ha sido Un fracaso Si quedo Primero Me dan una gema Ahora lo entiendo Por eso hay dos gemas Vale Entendido Ya está No hay Aquí nunca hay cristales Vale Ya está No recuerdo las minucias La podía haber hecho antes A la primera Por lo menos quedar primero A las cajas Ya veremos Y la contrarreloj No te digo na Y te lo digo todo ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Hagamos todo a la vez Al fin y al cabo Aquí coger las cajas Y hacerse la contrarreloj Es prácticamente lo mismo Y quedar primero Así que si lo consigo Puedo conseguir todo a la vez Además las cajas amarillas Se ven mejor Tres cajas en esa fila final Que justo me he saltado Pero aún así Me faltaba una Una más Hagámoslo todo a la vez Aquí sí que me conformo Con un zafiro Que le den Si al fin y al cabo Tendré que quedar primero ¿Puedo mantener realmente Ese turbo? No estoy tan seguro Ahora Mientras no me caiga Ningún barranco Hubiera podido llegar primero Tal vez este sea el turbo Pero luego hay cajas que coger No me preocupa No me eches de la calzada Gracias ¿Por qué tenía que ser tan oscuro El nivel este? Paremos un poquito Aunque aquí Los obstáculos Los barrancos No son tan difíciles Como las curvas En la otra partida Aquí lo complicado Es la oscuridad Y no pasar por al lado De los coches de policía Pero eso también Me pasaba En la otra partida Eso me pasa por intentar Recortar, ir por el medio De la carretera No me eches Gracias Estos ovnis No tienen respeto Pero es que no me quiero saltar Las cajas Aunque de verdad Que se ven mejor Las cajas amarillas Uh Creo que ahí es donde Me caí la otra vez Y casi lo vuelvo a hacer Voy en segunda posición Eso es bueno Esta curva Es la muerte Pero creo que esa es la única caja Que hay ahí A lo mejor Puede que tenga todas las cajas Cuidado Oh Se acabaron las cajas Madre mía Y la primera posición Tampoco Buen intento Pero no Lo que pasa es que me van a sacar Porque el tiempo Por lo menos será algo Aunque sin todos Esos segundos del final Pero el zafiro es Ni siquiera zafiro Digo El zafiro es extremadamente fácil Nada Ni siquiera zafiro Tengo que mantener Un par de turbos Que Me viene mejor Tener que reiniciar Que no Pero bueno Se puede hacer Darme un par de intentos Y lo Lo hago Y si puede ser Con las tres cajas a la vez Sería lo ideal Casi no me cojo el reloj Solamente tengo que hacer bien Esa parte del final Que Por desgracia Es la parte del final Y está hecho Estúpidos ovnis Si saltaban las normas De circulación Los otros Esto ya no te digo Tengo que anticiparme A la curva Esa súper Pronunciada Del final Pero como está oscuro No la veo venir Ajajá Eso Ha sido un poco Más de velocidad Que nunca viene mal He recortado Un par de segundos ahí Que no es que me valga Para nada Mientras no hubiera Ninguna caja en la izquierda Que no haya visto Ahora no Vamos a no enfrentarnos A la policía Merece la pena Quiero esa caja Ahora es frustrante Que la parte Dios Vale ya Deja de echarme De la calzada Que la parte Donde las cajas Están más complicadas Sea lo último Lo último Eso no era lo último Así que reiniciar Venga no pasa nada Si no hubiera que reiniciar Mucho las cosas No sería Crash Bandicoot Sería otra cosa Así que peores Cosas hemos pasado De hecho esta Creo que me va a costar Menos que la otra Pese a la super mega Oscuridad del infierno Los obstáculos No están tan en medio Me viene bien Había que frenar En algún momento Y como los ovnis Te avisan De cuando va a venir La poli Tampoco pasa nada Caja 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 Estúpido ovni Tenía que haber Tenía que haber Mantenido más el turbo Se me olvida Esa te la guardo Pero puedo continuar Creo que no me ha saltado Ninguna caja O eso espero Aunque ahora no estoy Súper seguro De todas formas Con llegar primero Ya es algo Ya no es una pérdida Ahora aquí Tampoco había cajas No tenía por qué Haber hecho eso No importa Algún día Me aprenderé la partida Poco a poco Ahí tengo que girar antes Bueno Con conseguir esta caja Me vale Ahora el tiempo No va a ser gran cosa Uh cuidado Vale Estos son los dos Que me perdí antes Bien Y esto lo puedo mantener Pero voy a ir soltando Una Una Dos y tres Cuidado con la poli Intento ver Más allá de la luz Y no puedo Y esto no me está Haciendo ningún bien Pero bueno No me tires Este tío Siempre el mismo Macho Qué gente No hay respeto Por el resto de Por el resto de De conductores Ya no digamos Guardar la distancia De seguridad Pensaba que no me la iba a coger Uf el barranco Tranquilidad Tranquilidad Te podrías quitar Coge el tiempo Vale Vale Estoy yo solo Yo y las cajas Lo que pasa es que ahora no veo Cuando la policía va a venir Oh no He girado demasiado No he roto todas No he roto todas Y ahí sí que no he roto todas Me han quedado tres esta vez Pero por lo menos estoy en primera posición Ya es algo Mierda Ahora puedo hacerlo lentamente Siempre que esto sea de oro Gracias oro Aunque con esos segundos Que no he cogido De esas últimas cajas Las últimas cajas Son aguarrada Puedo ir un poco más tranquilo Y hacerme la otra gema Que me falta Vienen los ovnis aquí Y se creen que pueden hacer Lo que quieran Y no puede ser Efectivamente Dicen por el chat Teníamos que construir un muro Que aislar a la tierra Del resto del espacio A ver que hacían entonces Que vienen aquí a robarnos Nuestros trabajos Y no puede ser Bueno 1.53 algo es algo Pero ¿Cuánto era el tiempo? De verdad Y ahora sí que creo Que no quedan más fases de moto Con lo cual es bueno Pero aún tengo que conseguir Las cajas No lo celebremos tan pronto Pero por lo menos así Parece que hemos hecho Más cosas hoy 1.52 eh Por un segundo Lo voy a volver a intentar Pero la prioridad Son las cajas De todas formas Aquí Ir lento Tampoco es Mucho problema Si hubiera conseguido Esas cajas del final Hubiera hecho las tres cosas a la vez Con platino incluido Hubiera sido bueno Muy muy bueno Venga esta va a ser la buena No creo que algo Pudiera salir mal De repente El tiempo aquí No está tan ajustado Ese tío De verdad Que falta de respeto Esta no es tan dura Me cae peor la otra partida De las motos Mucho peor Aquí lo malo es la oscuridad Que no te hace ningún favor Pero Las cosas están mucho más distanciadas No tienes que hacer movimientos Muy bruscos Salvo la curva esa Del infierno Que viene más adelante Y las puñeteras cajas De no ser por no haber entrado bien A lo de las cajas Que viene justo después de un salto Por lo tanto Es un poco difícil de calcular Tendría que frenar el final Pero ese tiempo Me vendría bastante Bastantillo bien En realidad el tiempo A lo mejor Ni siquiera me lo voy a hacer Estoy yendo un poco lento No estoy manteniendo Ningún turbo Ni nada de nada Pero Lo importante son las cajas Siempre que recuerde dónde están Y no me echen estos de la carretera Au No importa El tiempo me da igual Coge las cajas Confórmate con lo que tienes Conformémonos El platino ya no podemos optar a él Pero me da igual Cajas Así tengo ya la excusa De ir lento de verdad Y coger las malditas cajas Tú alzate a los cielos Como tu compañero ¿De qué vas? Nada más que por echarme Da igual No importa el tiempo La caja está cogida La caja es lo único que importa Se me olvida Y quiero reiniciar Y no debería No sé por qué Ahora las curvas Me están saliendo bastante peor Esta es la curva de la muerte Los dos segundos Hay que cogerlos Frenamos Y el salto Tiene que venir Por enseguida Agente Quiero preguntarle una cosa ¿Cómo se va a murciar? Esto es Esta es la parte Hazlo bien Eso está hecho Menos mal Perfecto Gracias a Dios Incluso mira Voy a pasar por encima De la gema esta vez No dejármela atrás Uff Fantástico 185 No Esta vez técnicamente No he muerto He caído por los barrancos Pero los barrancos No contaban Porque es de correr No está mal Me da igual Tengo la gema Es lo único que me interesa Aunque recortar ese segundo Para hacer el platino Tampoco me importaría Pero ya Dejémoslo Te has quedado por el precipicio Ya Pero no cuentan las caídas Cuentan los reinicios En las de motos Técnicamente no es una muerte Me rescata Uka Uka Pero si puedes hacer eso En estas partidas Lo puedes hacer a las normales También Estás Haciendo ahí el vago Para no recogerme De los barrancos Da igual Si lo contemos Como lo contemos Va a ser arbitrario De todas formas Hemos muerto mucho Eso es lo importante Y lo importante también Es que tengo gemas Y una cosa Que no es de platino Y podría haber sido De platino perfectamente Pero no importa Necesitamos 20 Y tengo 19 Casi podría haber hecho Esta también Es del futuro Dejémosla Para otro día Bien Vámonos Por hoy Ya está bien Hemos hecho Algo No mucho Pero algo Solamente hemos superado 5 niveles Ouch Más 2 extra Y también están Las contrarrelojes Pero Siempre parece Que va mucho más lento Crash 3 Por ese detalle De tener que hacer Las contrarrelojes Y sobre todo Esta maldita partida Asquerosa Que podíamos haber Hecho mejor tiempo Si hubiéramos tenido El planear Que ahora lo tengo Pero no voy a volver A repetirla hoy Ya algún día Quiero quitarme Esos zafiros De todas formas Una pregunta Antes de terminar ¿Hay alguna Gema de color Por aquí? Porque siempre Es una cosa buena Que saber De antemano Las gemas de color Tienen prioridad Parece que no Las dos que quedan Están en los últimos 5 niveles No Aquí hay un azul Así que seguramente Esta será la primera Partida que haga Esta será la partida Que haga la primera Cuando volvamos A Crash Bandicoot Que no sé exactamente Cuando va a ser No quería cambiar de héroe Quería guardar Ahora me equivoco Del botón Al revés Pero las fases Supersecretas Están hechas Las fases De secretas 3 de ellas Ya Y área 51 Mola el icono Así que eso es bueno Y 23 gemas Y cosas de correr Y cosas Eso es bueno Así que Solo quedan 2 secciones De 5 niveles Y 2 partidas extra No queda tanto Y conseguir 3 gemas Que tengo solo de zafiro 3 emblemas Pero ya no queda tanto Quieras que no Aunque se hace muy largo Por el hecho de tener que hacer Las contrarrelojes Pero vamos teniendo más poderes Así que eso es igualmente bueno Y vamos a cortar ya Pero no corto nunca De las cosas de cortar Venga Lo dejamos por hoy Ahora sí Nos vemos el próximo día Cuando quiera ser No será mañana Porque mañana Va a haber Overwatch Y seguramente Durante esta semana Va a haber bastante Overwatch Y conseguimos la gema azul Y cosicas Pero bueno Y luego hay que volver atrás Hay gemas que nos hemos dejado Pero no va a haber que repetir Tantas partidas Como en Crash 1 Y no como en Crash 2 Tampoco Que hubo que repetir unas cuantas No En Crash 2 lo hicimos No En Crash 2 solo tuvimos que repetir Una partida Bueno no importa Lo que importa es Pues eso Que cortamos hoy Y el próximo día Más Venga Se acabó Hasta luego Adiós Se acabó Adiós Adiós